Vamos a empezar las clases de Marine Ecology. Tengo que explicaros que Marine Ecology forma parte de un conjunto de cursos maravillosos que tiene SSI que le llaman las especialidades ecológicas, donde digamos que Marine Ecology es como el principio y luego se va diversificando y especializando en tiburones, identificación de peces, mantas y rayas, identificación de corales y... a ver, espera, que hay uno por aquí que tiene el micropuesto y se oye un montón. A ver si podéis silenciar, porfa. Vale, y también deciros que hay un curso que todos tenéis abiertos, que es completamente gratis, que se llama Blue Oceans y habla también de la protección y la conservación de los océanos. Son muy, muy chulos, ¿vale? Dentro de este Marine Ecology, SSI lo ha hecho otra vez gratuito. Durante el primer encierro nos dio la ciencia del buceo, para que estuviéramos un poco entretenidos. Esta vez nos ha dado la ecología marina. Somos tres los profes que hemos preparado el curso. Lluís, que ya sabéis quién es, que lo tenéis ahí. Ariadna, que es una bióloga marina que tenemos en Tenerife. Y yo, ¿vale? Y que sepáis que este curso no solamente es para buceadores, sino que lo puede hacer cualquier persona que le guste el mar. ¿Vale? Si conocéis algún amneísta, algún... A ver, niños tampoco, porque hay bastante palabra técnica, pero a partir de los 12-13 años es bastante bueno. Cualquier snorkel, amneísta, buceador, amante del mar en general. Cualquier persona puede hacer el curso porque es gratuito y además porque ayuda un montón a la conservación y al respeto hacia los océanos. ¿Vale? El curso está dividido en seis. Espero que os lo veáis. Os lo veis. Tengo que hacer una foto, de verdad. Tengo que hacer una foto de esto porque es que así no se puede de trabajar. Mira, mira estos cabrones. El curso está dividido en seis temas. Y vamos a hablar un poquito de resumen de los tres primeros temas hoy y mañana a las seis de la tarde, hora peninsular, cinco de la tarde, hora española, hora canaria, los otros tres temas. ¿Vale? Y lo que queríamos hablar es por qué es tan importante que estudiemos los océanos. Pues porque los océanos son los que influyen en el clima del planeta en general. Tenemos zonas templadas porque el mar los está templando y tenemos zonas cálidas porque el mar les da más temperatura y es realmente, ¿sabéis qué? A ver, Juanjo, ¿puedes poner tú ahora el micro? ¿En los océanos qué tanto por ciento de la Tierra es? ¿Así a grosso modo? A grosso modo son tres cuartas partes de la Tierra. Un 70-75 por ciento de planeta Tierra son océanos. Por lo tanto, realmente, pues como destrocemos los océanos, no sé dónde nos vamos a quedar. Y además, es el principal recurso económico del 90 por ciento de la población del mundo. ¿Vale? Porque los que no se dedican a la pesca se dedican al ocio del océano, se dedican al turismo del océano y como no se dediquen los que pescan a pescar, pues poco vamos a comer los demás. ¿Vale? Entonces, realmente es súper importante que lo respetemos. Vamos al primer tema. Vamos a hablar en general de... Es como te ríes, cabrón. Vamos a hablar en general de lo que es la ecología marina. ¿Vale? Y en este primer tema vamos a identificar cuáles son los principales... Vamos a hablar qué es un ecosistema y vamos a hacer un pequeño resumen de los principales ecosistemas del planeta Tierra. Ahora, no los vamos... O sea, ya lo habéis leído. Esto no es un máster en ecología marina, es una introducción. Entonces, vamos a hablar muy por encima de los ecosistemas. ¿Vale? Y que... ¿Cuáles son todos los organismos que vienen a estos ecosistemas? Ya lo podéis leer, lo tenéis en el tema, pero sí que quiero hablar de algunos en concreto que son bien importantes. En resumen, ¿qué es un ecosistema? Pues un ecosistema es una zona con unas características físicas y ambientales, con un grupo de organismos que se interrelacionan entre ellos. Comparten un hábitat y esos organismos se interrelacionan. ¿Vale? Resumen de qué es un ecosistema. Evidentemente, fuera del océano también tenemos ecosistemas, pero vamos a hablar de los que hay en el océano. Y ecosistemas, hay ecosistemas muy chiquititos, como pueden ser la bahía del Golfo de Rosas, que es un ecosistema de 2 kilómetros de largo por 500 metros de profundo. Eso es un ecosistema pequeñito, donde la vida que hay ahí se interrelaciona de una manera diferente a la que hay fuera de ahí. Pero también tenemos ecosistemas como la gran barrera de arrecife de coral en Australia, que no tiene ni más ni menos que 2.300 kilómetros. O el ecosistema más grande, que es el océano profundo, no tiene esos kilómetros. ¿Vale? Evidentemente es súper, súper importante. También decir que los ecosistemas no son planetas diferentes, no son planetas cerrados, sino que interactúan también y se pueden llegar a modificar. Cuando un ecosistema se ve modificado, pues puede llegar a actuar, interactuar con los otros y modificar. Por aquí hay un chat. Buenas tardes, Víctor, que acaba de llegar Víctor. A ver, ¿dónde estamos? Vale, ¿cuáles son los ecosistemas más importantes que vamos a ver? Pues vamos a ver la zona intermareal, que esta la conocéis todos, sobre todo los enamorados que se van a pasear por la marea cuando cae la tarde. Los estuarios, los bosques de kelp, arrecifes de coral, océano abierto y océano profundo. Son los que vamos a tocar ahora en este primer tema. Rápidamente, cuatro detalles de cada uno. Como os decía, no vamos a hablar de todos los animales que viven en cada uno de esos ecosistemas, porque nos podríamos volver locos. Pero, ¿qué es la zona intermareal? Sabéis que todos los océanos del mundo, las mareas suben y bajan. Esto creo que está en el tema 4 o en el tema 5, la clase de mañana lo haremos. ¿Por qué? Pues entre la marea baja y la marea alta, esa zona de ahí es la zona intermareal, que evidentemente es la más inhóspita, porque tenemos la marea que baja y se queda seco, la marea que sube y lo inunda. La marea que baja, la marea que sube. Y eso sucede dos veces al día baja y dos veces al día sube. Tenemos dos tipos de zona intermareal. La zona de sustrato blando, la arena, donde normalmente la marea baja de manera suave y sube de manera suave. Se me ocurre, todos tenéis en mente, tengo por aquí una escultura, no sé dónde está, el Mont Saint-Michel en Francia, que la marea sube y se queda como una isla, la marea baja tranquilamente. Pero también está la zona intermareal de los sustratos duros, los sustratos rocosos, donde los pobres cangrejos están ahí agarrados así, que cuando se va la marea se quedan agarraicos y cuando sube la marea es quizá el ecosistema más agresivo que hay, el más inhóspito que decía ahí. Y evidentemente, ¿quién vive? Pues tiburones, ballenas no pueden vivir ahí, porque cuando se queda seco. Pero sí que tenemos, pues, toda la zona, imaginar la zona de Galicia, con todas las olas dando, pues los percebes, los erizos, las anémonas, los mejillones, todas estas cosas que le llaman invertebrados sésiles. Juanjo, ¿por qué se llaman sésiles si no tienen sésis? Sésil viene del latín, es animales que no se mueven, animales estáticos de una zona. Vale, gracias. Y luego tenemos un montón de macroalgas, ¿no? Siempre en las zonas rocosas que sube la marea y baja la marea, pues ahí tenemos un montón de algas. Otro de los ecosistemas súper importantes son los estuarios. El estuario es la zona donde el agua salada se mezcla con el agua dulce de los ríos, ¿vale? Esa es la zona del estuario. Seguro que todos tenéis en mente, todos tenéis en mente los famosos manglares de Florida. Son súper bonitos, todos, ¿vale? Pues dentro de los estuarios es un ecosistema súper diferente, con animales bastante diferentes. Y lo tenéis, y tenéis animales maravillosos como es este que tenéis aquí, que se llama manatí. Se puede confundir con el dugongo, pero el dugongo es de agua puramente salada. El dugongo es de, por ejemplo, del Mar Rojo, por ejemplo, o de Indonesia también hay muchos. Y el manatí es el sirenido de... A ver, un segundo. Víctor, mándame los mensajes al WhatsApp, porfa. Que si no, en el chat tengo que ir parando. Lo que os decía, el manatí es uno de los más importantes de los estuarios. Evidentemente, esta es una zona donde ni es agua dulce ni es agua salada. Es una cosa entre medio, se juntan y demás. Y como os decía, no vamos a hablar de todos los animales que hay. Víctor nos ponía aquí en el chat que también son estuarios la zona del delta del Ebro, evidentemente, y la zona del delta del Guadalquivir. En verdad, cualquier desembocadura de caudal constante nos pone. Juanjo, ¿es así? Juanjo. Sí, lo he escrito yo, de hecho. Ah, lo has escrito. Vale, perdón. Claro. Perdón, perdón. Claro, lo que estaba diciendo en el chat es simplemente que cualquier río que constantemente, continuamente, está advirtiendo agua dulce en el mar, al final ahí se crea un ecosistema de estuarios. La unión de ese agua dulce con agua salada, pues la verdad es que aporta un poco lo bueno de cada barrio. Aparte de la biodiversidad de especies animales y vegetales, de ríos y del mar, que ahí confluyen, el agua dulce empieza a meter nutrientes a esa zona, se produce un bloom de fitoplaton y eso pues da lugar a que toda la cadena trófica se ponga en movimiento y al final, ¿qué ocurre? Pues que las zonas de estuario realmente son zonas muy ricas en biodiversidad. Y puedes encontrar animales de todas leches. Aquí nos pone Víctor que me dice, habla del delta del Ebro, que es clave, que contiene algo mágico. Realmente, Víctor, no conozco, a pesar de ser catalana, no he visitado nunca el delta del Ebro, así que no tengo muy claro cuál es la riqueza del delta del Ebro en general. Pero bueno, lo que digo, estuarios bonitos, la verdad. Y Esteba pone, Dugongos del Mar Rojo, aún lo buscamos. Esteba, es que tú viniste a un par de viajes solo. Los demás lo volvimos a... sí que lo vimos. De hecho, sí lo vimos, ¿no, Roberto? ¿Tú no estabas? Sí que lo vimos. Que sí lo vimos, que tengo foto. Bueno, los bosques de kelp, seguro que también lo tenéis todos los bosques de kelp, ¿qué son? Este es otro tipo de ecosistema y son bosques de un alga que se llama, yo lo de los nombres científicos lo llevo fatal, Macrocystis pirífera. ¿Es algo así, Juanjo? ¿Macrocystis pirífera? Sí, ahí lo tienes escrito, sí. Sí, pero es que yo lo puedo tener escrito que puedo decirte Macrocystis pirífera, porque a mí los nombres científicos como que soy de letras, licenciada en otras cosas, no en ciencias. Sería Macrocystis pirífera. Vale, Macrocystis pirífera, ¿ves? Este se pone cachondo cuando lo dice, si es que es así. Entre este y Luis me tienen hasta las narices. Son algas que crecen verticalmente, que se aguantan verticalmente por estas bolitas que veis aquí, que luego diremos lo que es, son unas bolitas llenas de gas y en algunos puntos pueden llegar a crecer entre 30 y 60 centímetros al día. Por ahí, leyendo, preparando el curso, decía que los bosques de Kelp de California están sobre los 60 centímetros al día. Y evidentemente crecen desde la zona donde llega luz, entonces puede tener hasta 50 metros de alto. Más allá de los 50 metros puede haber algún caso, pero no empiezan a crecer en los 500 metros porque no llega la luz abajo. Entonces, este es un ecosistema muy gracioso, gracioso por la vida que tienen en ellos. Los bosques de Kelp tienen cuatro funciones importantísimas. La primera, evidentemente, es darle alimento y cobijo a un montón de animales muy graciosos, como os he dicho, que luego veremos alguno. Y después es porque son los grandes pulmones de la tierra. Y así como el Amazonas está todo el día limpiando la atmósfera, los bosques de Kelp también hacen el proceso de fotosíntesis, son gigantes, por lo tanto, limpian de CO2, sobre todo del mar en este sentido, no de la atmósfera del aire, sino del CO2 que se disuelve en el mar y producen O2, que evidentemente se llena el mar de oxígeno y evidentemente la atmósfera. Los bosques de Kelp son de aguas frías y templadas. No vamos a tener un bosque de Kelp en Sudán con aguas a 35 grados. Eso ya os lo digo que no. Por ejemplo, la zona de California, que todo el mundo ve a los que van en patines con manga corta, pantalón corto, fuera hace mucho calorcito, pero el agua, por cuestiones de corrientes que luego veremos, las corrientes las vemos mañana, el agua es fresquita. ¿Qué animales tenemos típicos de los bosques de Kelp? Bueno, luego, perdón, las bolitas que decíamos antes, que las tenemos aquí, las bolitas estas, neumatoscitos, son bolitas de gas, ¿vale? Y los bosques de Kelp pueden llegar a cubrir hasta el 25% de la zona costera, de la franja costera de los continentes. Pues uno de los animales más típicos de los bosques de Kelp, seguro que lo tenéis en mente, lo vamos a hacer al revés, este. Seguro que tenéis en mente las imágenes de los leones marinos jugando entre los bosques de Kelp y donde hay león marino, ¿qué hay? Tiburón, siempre, ¿vale? Hay montones de tipos de tiburones en este ecosistema. Y uno de los animalicos más graciosos que hay son las nutrias. Las nutrias, otra comiendo. Karin, podéis parar de comer ya, madre mía. Las nutrias. Los bosques de Kelp están llenas, llenas, llenas de nutrias, que son muy graciosas. Hubo un momento, que también lo hablaremos cuando pasemos adelante sobre las teorías de la ecología marina, que por el tema de los abrigos de nutria, que se pusieron muy de moda en América, se cargaron un montón de nutrias. Y al cargarse las nutrias se dieron cuenta que el bosque de Kelp iba desapareciendo. Así que tuvieron que repoblar de nutrias y dejar de hacer abrigos. Arrecifes de coral. ¿Qué podemos decir del arrecife de coral? El arrecife de coral, a pesar, podemos ir por aquí, a pesar de que menos del 1% del lecho marino está cubierto de arrecife de coral, albergan más del 25% de la vida marina. Más de 4.000 especies de peces. No vamos a hablar de las especies que hay en los arrecifes de coral. El que lo quiera ver, que se venga al viaje del Mar Rojo o al viaje de Indonesia. Pero, sí que vamos a hablar de los corales normalmente están en la franja superior de agua. De hecho, podemos encontrar corales hasta 30 y 40 metros, pero donde realmente son más vistosos y más vivos, son de los primeros 15 metros, donde realmente llega muchísima luz. Sus esqueletos están hechos de carbonato de calcio. Y están viviendo en simbiosis con una alga que se llama... ¿Juajo? ¿Zosantelae? ¿Es así? No, exactamente. Zosantelae es la familia del alga. El alga en sí, en Vos Populi, le podemos llamar Zosantela. Zosantela, simplemente. Claro, se lo pone abajo, a Zosantela. Esa es la familia, evidentemente. ¿Vale? Están en relación. Pues, se ayudan a darse comida y esas cosas que tampoco vamos a entrar, ¿vale? Pero, que sepáis que el coral siempre está en simbiosis con la familia de las Zosantelas. Otro de los grandes ecosistemas, el océano abierto, el más grande ecosistema del planeta Tierra, ¿vale? Dentro de este ecosistema, lo que quería destacar es que la parte superior del agua se le llama epipelágica, que luego lo veremos, y la base de la cadena trófica, o sea, la base del alimento, de la cadena alimenticia dentro del océano, lo veremos después, es el fitoplacton. Pero el fitoplacton no está repartido uniformemente, o sea, no está todo lleno de fitoplacton en la misma cantidad. Y hay unos puntos que luego, cuando veamos los seis temas, lo veremos como poniendo todas las piezas en su sitio. Hay unos puntos donde se hacen unas proliferaciones de fitoplacton alucinantes, ¿no? Entonces, donde se crea eso, se montan unas orgías brutales. No sé si conocéis la sardín rán, seguro que habéis visto imágenes de molas de sardinas gigantes, con delfines, peces de espada, tiburones, ballenas, pájaros, y todos comiendo allí a lo loco. Pues evidentemente, estas cadenas de sardinas, lo que están buscando es la comida, y la sardina, pues lo que está buscando es este fitoplacton, ¿vale? Aquí os pongo otra de las imágenes. Ahora estoy dudando. Lluís, ¿tú has estado en la sardín rán o has estado solo en la parte terrestre? No, no, yo no he estado en la sardín rán. Vale. La sardín rán, si no habéis visto imágenes, por favor, miradlas, porque es alucinante. Es una de las zonas donde la cadena transportadora de aguas, que luego lo hablaremos, hace que el fitoplacton salga así. A primer golpe de memoria, Juanjo, ¿tienes otros puntos de surgimiento de fitoplacton así a lo grande? Sí, bueno, en realidad esos puntos se llaman Atwellings, y todo lo que sean costas occidentales de las zonas centrales de los grandes continentes, hay zonas de Atwellings. Por ejemplo, la zona esta del Perú, donde el F. Atwellings. Atwellings. Pero en la zona de donde vive Juanjo se dice Atwellings. Sí, claro, mezclalo, mezcla idioma y ahí lo tiene. Pues, como te decía, zona sur de África, ¿vale? Arte sur, zona templada de ahí, hay un punto de Atwellings. Hay otro en la zona sur de Perú, por ahí, ¿vale? donde por el mismo movimiento de la Tierra lo que produce es que las masas de agua pues vayan desde el fondo a superficie. Sí, eso lo vemos en el curso, ¿eh? Hay un momento donde se ven los puntos de Atwellings, ahora que lo dices. Es verdad. Digo, es muy llamativo. Entonces, en estas zonas donde están los mejores calaveros que hay de pesca y es por todo este sistema de corrientes que se monta. Muy bien. Bueno, de la zona submarial, pues no tiene nada de cachondo, lo podéis leer. Y la zona submarial es la zona justo que está... Antes teníamos la zona intermarial, pues justo por debajo está la zona submarial, que es la zona que está, la superficie, digamos, de la zona costera. Y dentro del océano profundo, hay gente que le mola un montón el tema del océano profundo, pero a mí me parecen unos peces horrorosos. Y muchos de ellos producen su propia luz por procesos químicos. Y evidentemente hay un momento en el libro que nos pone que solamente conocemos el 5% de las especies del océano. El otro 95% seguramente está allí abajo, en la zona del océano profundo. Bueno, pues no sé. A mí no me molan nada. Como tampoco vamos a poder ir con la botella a buscarlos, de momento. Igual tenemos que ir con el James Cameron, ¿no? Con el submarino de James Cameron tenemos que ir. Pero bueno, como os decía, pueden producir su propia luz. Y evidentemente allí abajo, en topo abajo para el fondo, pues hay zonas donde tenemos fuentes hidrotermales. Evidentemente ahí, ¿qué es una zona hidrotermal? Pues es una zona donde sale el calorcito de la tierra, calienta el agua, salen burbújicas y seguramente saldrán todos estos minerales que salen en las zonas volcánicas y evidentemente se crean vidas allí abajo. De los fondos blandos, pues no tiene nada que ver, nada cachondo. Y lo que os decía al principio, que todos estos ecosistemas que hemos ido viendo, evidentemente se relacionan los unos con los otros. Y a pesar de que tienen como su tipo de vida propia y sus tipos de relaciones propios, pues evidentemente se van, cuando un ecosistema se ve perturbado por las teorías que veremos después, evidentemente afecta a los ecosistemas que tenemos al lado. Y de la zona, se me ha pasado todo de golpe ahí, es que tengo el ordenador un poco tonto. De las zonas oceánicas, aquí tenéis en el libro, tenéis un montón de zonas oceánicas, pero realmente yo no, a ver, que me distingáis la zona anerítica de la zona avisopelágica, pues tampoco es tan tan importante para los que estamos buceando todos los días. Pero sí hay algo que es muy, a ver, a mí me parece muy sencillo, pero sí que es verdad que se confunde mucho. ¿Cuál es la zona pelágica y cuál es la zona bentónica? ¿Y qué es un animal pelágico y qué es un animal bentónico? Resumen, chicos, cuando Luis os da el briefing, o yo os doy el briefing, y os digo, mirad a las rocas, todo lo que podemos ver cerca de la roca, cerca de la sustancia, eso es bentónico. Cuando os decimos, y de vez en cuando mirad al azul a ver qué puede pasar, esos son pelágicos. Todo lo que vive en columna de azul es pelágico, y lo que vive cerca de fondo, roca, arrecife, todo eso es bentónico. En resumen, Juanjo, te estás riendo por algo, pero ahora es un resumen. Por ejemplo, un mero, ¿dónde vamos a ver un mero? ¿Colocado encima de la catedral mirándonos? ¿O colocados, la catedral es una inmersión de lanzarote, para los que no estáis estado allí, en la rocife, hace así? ¿O en el azul? Pues va a estar colocado ahí encima de la roca. De hecho están ahí, en el balcón, mirando. ¿Dónde vamos a ver un tiburón blanco? ¿Colocado así, esperando que lleguéis? No, pues se está moviendo. Pelágico, ¿vale? Juanjo, apórtanos algo rápidamente así de pelágico-bentónico. Más o menos lo has explicado tú bastante bien. Pelágico se le suelen llamar a todos los organismos que tienen en su vida. O sea, lo que es la columna de agua, no asociado a un sustrato duro, ya sea roca o arena. Y los bentónicos son estos animales, estos organismos, hemos dicho, que viven pues asociados a esa necesidad de tener una superficie sólida en la cual apoyarse. Es verdad que hay peces que viven en la columna de agua, pero su vida, como bien has dicho, pues vive relacionado con rocas, con el sustrato de arena. En fin, que al final no pueden vivir en la columna de agua libre como una sardina. Una sardina, en este ejemplo, pues sería el animal pelágico. Vale, chicos, para todos aquellos que cuando venís al lanzalote decís, he visto tres mantas. No. Si lo que veis está cerca de fondo, raya. Si lo que veis está en el azul, manta. ¿Vale? Bentónico, pelágico. ¿Por qué te ríes, Juanjo, si es verdad? Vale. Sí, es verdad, pero es que me estaba acordando que a ver si ahora van a ver un obispo y van a decir una manta. Y no, es más parecido una raya con una manta. No, ya, bueno. Bueno, el obispo no pasa por el azul, azul, azul. La mantelina puede pasar por el azul, pero el obispo está por ahí. Muy bien, pues aquí me está preguntando, Víctor, que si tengo familia en Aragón por alguna de las palabras. Digo, Víctor, llevo toda mi vida por todos lados. No sé ni en el idioma que hablo. Vale, ahora hemos acabado el capítulo 1 y algún comentario por ahí. Os dejo que os pongáis todos el micro y si tenéis alguna preguntilla por ahí, alguna cosita que decir de los ecosistemas. Hola, Nuri, o Jorge, el océano profundo, por favor Juan Carlos, ah, Juanjo, perdón. ¿El océano profundo entonces a qué metros empezaría? ¿Cuándo empieza uno y termina otro aproximadamente? Eso es para Juanjo, ¿eh? No sé si lo has oído, Juanjo. Sí, sí, lo he escuchado. Pues no me sé las cifras de memoria, ¿vale? Pero ya el océano profundo, quiero recordar que empezaba ya a ser a partir de los 200, 300 metros de profundidad. Que es más o menos hasta donde viene llegando lo que es la luz del sol, como luz visible, funcional. Más allá de esa profundidad, digamos que se haría la oscuridad y es cuando ya empezaría el océano profundo como comúnmente se conoce. ¿Ya? Si es que, ¿cómo habla mi niño, eh? ¿Cómo habla? Muy bien. Desayuno diccionarios. Por aquí... Vale. Víctor dice que si los ratones o águilas son pelágicos o... O bentónicos. Realmente son hemipelágicos. Tienen su... Vamos a ver, yo es cuando... Pues si lo es que los obispos no son iguales que los ratones. Los ratones son más tirando a bentónicos. Los obispos serían más tirando a pelágicos. La cuestión es que estos animales donde encuentran su sustento, su alimento, es siempre en el sustrato duro. No es como una monta que se dedica a filtrar el agua. Pero en su desplazamiento sí puede... Podría llegar a ver un obispo, un ratón en el azul. Entonces, son unos animales que están un poco a caballo entre un animal propiamente bentónico y otro propiamente pelágico. Pero yo lo consideraría más bentónico que pelágico, la verdad. Juanjo, perdona que te corte. Juanjo, perdona que te corte. El micro que tienes te está rozando la sudadera y se oye un ruidito cada vez que te mueves así. Va rozando el micro con la sudadera y se oye un ruidito. A ver si... Cállate lo de oreja o estate quieto o algo. Vale, chicos, vamos al tema 2. Ahora vamos a hablar de la biodiversidad marina. Aquí, evidentemente, vamos a hablar de los aspectos básicos de la evolución y cómo se van influyendo las nuevas generaciones y cómo se crea la especiación. Y vamos a hablar de cómo... Vamos a hacer una mínima introducción de cómo clasificar a los animales marinos en sus categorías taxonómicas. ¡Joder! Esto es una mínima, mínima introducción, ¿vale? Yo sé que hay algunos que están presentes ahora en la clase que estuvieron con nosotros en el curso de identificación de peces donde ahí sí que lo explicamos un montón. Que nadie se crea que, lo que decía antes, esto no es un máster, esto es una pequeña introducción para hablar un poquito. Dentro de la evolución, todos sabéis que los pequeños cambios genéticos siempre se le llama la selección natural. Lo que hace es que cuando en una especie sucede algo que se tiene que... Esa especie tiene que especializar en algo en concreto, hay pequeños cambios genéticos que si van a mejor, pues evidentemente ese especimen que ha ido a mejor es el que sobrevive, los otros no pueden sobrevivir y las nuevas generaciones ya vienen con ese cambio genético rápidamente, ¿vale? Entonces, evidentemente, la evolución hace que ante una situación diferente dentro de un ecosistema pues me tenga que adaptar a las nuevas condiciones y ese adaptamiento se queda marcado en los genes, ¿vale? Entonces, evidentemente, así de grosso modo, Juanjo, no me mires con cara de madre mía la aplicación que ha hecho, lo que decía, a grosso modo, pues evidentemente los especímenes dentro de ese ecosistema que evolucionan pues van a salir adelante y los que no evolucionan se conducen a la existión, a la extinción. Era aquello de evolucionar o morir, ¿no? Pues esto no era solamente nuestro, sino de que realmente funciona así. Aquí os quería hablar de los ocho, ¿eran taxomas? Dime si o no con la cabeza, ¿cómo eran los ocho niveles? Taxones. Taxones, taxones, vale. Dentro de cómo clasificamos a una especie, os voy a poner la siguiente porque veis aquí a nuestro querido escuatina, escuatina, pues dentro de los, de todos, o sea, si tú pones en Wikipedia, escuatina, escuatina, de hecho esto está sacado de Wikipedia, ¿cómo está? Te pone todo esto aquí, ¿vale? Entonces, te pone el reino, el filo, la clase, la orden, la familia, el género y por último el nombre de la especie, ¿vale? Que son los ocho taxones que decíamos antes. Entonces, pues, el nombre científico, a ver, por aquí, estamos, el nombre científico nos viene del último taxón, el último, el del género y después el nombre preciso de ese animal en concreto. Entonces, aquí os tengo, el nombre científico se consta de dos palabras, esas dos palabras son el latín, ¿por qué? Pues porque en cada país se habla un idioma diferente. Por ejemplo, este animal que tenéis aquí, que es un mero, en inglés se llama grouper, en italiano se llama cherna, cherne, y claro, si yo voy a otro país y hablo de mi nombre en mi idioma, no nos podemos, todos los científicos no se podrían poner de acuerdo. Pero si le damos un nombre, que todos hablamos, todos decimos lo mismo, pues nos vamos a entender. Pues la primera mitad del nombre es del género y la segunda es solo de esa especie, solo. No hay dos especies diferentes con el mismo nombre científico. Este bichito que tenéis aquí en concreto, que es el Epinefelus estreatus. El Epinefelus es todos los meros, todos los tipos de meros, el primer apellido del nombre científico sería Epinefelus. Y el segundo, pues es otro. Luis, tú que tienes, tienes el micro abierto, no te veo. ¿Cuál es el segundo nombre del nombre científico de nuestro mero normal? El que encontramos aquí. Sí, no me digas que... El Epinefelus guaza y si no que me... Juanjo. Juanjo, el Epinefelus... Aquí tenemos el Epinefelus marginatus. El Marginatus. El Marginatus, exacto. El Epinefelus marginatus es el que tenemos en la albarote, ¿vale? Pues es de la familia de los meros y especialmente, pobrecito mío, el Marginatus, es el que tenemos. Pues para que veáis que cuando vamos a hablar de cómo clasificar una especie en concreto, pues tiene todos estos nombres. El Esquatina, Esquatina, pues es muy fácil. Dentro del género de las Esquatinas, de la Esquatinae, hay unos cuantos diferentes. Y el que tenemos en Lanzarote es el Esquatinae, Esquatinae, ¿vale? Pues ahora, ya. El que quiera saber más, llame a Juanjo. Y ahora, por último, dentro de este tema, cómo clasificamos las diferentes especies que tenemos dentro del mar, ¿vale? Dentro del mar tenemos productores primarios, tenemos vertebrados y tenemos invertebrados. Evidentemente, podemos hacer 50.000 clasificaciones más, evidentemente. Pero, ¿cuáles son los productores primarios? Los productores primarios, que lo estudiaremos también en la segunda clase, son los que se pueden producir su propio alimento, ¿vale? Todos los que hacen o fotosíntesis o respiración celular. Son productores primarios. Y después, aquí tenemos lo que os decía, son los que se pueden producir su propio alimento y tenemos el fitoplacton y tenemos las algas, las fanerógamas y demás. Y un detalle que sepáis que solo hay tres tipos de algas en el mar. Las verdes, las marrones y las rojas. Y ahí le podemos buscar otras clasificaciones, pero que sepáis. Además de los productores primarios, tenemos los animales invertebrados, que evidentemente, si nos ponemos a hablar de los invertebrados, tenemos 50.000. Simplemente os vamos a hablar de estos cinco grandes filos, poríferos, cináridos, moluscos, artrópodos y equinodermos, que evidentemente podríamos estar años y años, pero esto lo tenéis todo dentro del libro. Que tampoco hace falta que nos esplayemos más. Y los vertebrados, que los vertebrados los dividimos en cinco grandes grupos. Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Porque recordad que dentro del ecosistema no solamente está la parte acuática, sino que también está la parte que toca al océano. Entonces, evidentemente, por ejemplo, una de las aves más importantes dentro de los ecosistemas, el pobre pingüinito, que no vuela, pero es un ave. Y luego, ¿cómo era el pájaro este de la sardin ran, el que está ahí comiendo sardinas? ¿Cómo se llamaba, Luis? Son los alcatraces del cabo. Eso, los alcatraces del cabo. Si estáis acostumbrados a navegar o a estar cerca del mar, o por los precipicios viendo el mar, veréis que donde hay mar siempre hay aves. Es uno de los grandes vertebrados dentro de los ecosistemas marinos. Dentro de los peces, los peces óseos, los peces cartilaginosos y los peces sin mandíbula. Juanjo, aquí me vas a ayudar porque yo no soy capaz de encontrar un pez sin mandíbula. Pero, vale, los óseos, los que tienen espinas. Los cartilaginosos, todos los condrictios, que son los tiburones y rayas. ¿Y los peces sin mandíbula? Esos son los ciclóstomos. Tienes que pensar en lampreas, en los peces brujas avisales, que se llaman. Son los mixines, no sé si se ha escuchado hablar de ellos. Son peces que literalmente no tienen mandíbula. Su boca es redondita, tipo ventosa, y se dedican a raspar la materia orgánica bien de cadáveres o de presas. Suelen ser depredadores. Las lampreas, ahora que lo hice, sí, que la tenía presente, pero no había pensado en ellos. Vale. Venga, dentro de los siguientes, dentro de los anfibios, para los que no estuvieron en la clase de tortugas hace unos meses, que sepáis que solamente hay siete especies de tortugas marinas. ¿Vale? Las ranas, las serpientes, las iguanas y los cocodrilos de agua salada. El que quiera ver un cocodrilo de agua salada, que se vaya a Cuba. Está llenito, llenito, llenito. Las aves, pues evidentemente, lo que os decía, cualquier ecosistema, cualquier parte de tierra que está tocando a mar, está llena de aves y es más, yo si algo recuerdo de mis cruces del Atlántico a Vela, es que cuando estábamos a 15 días de Europa y todavía nos quedaban 15 días para llegar a América, de repente hacían así y veías pájaros alrededor. Y dices, a ver, pero estos, ¿cómo han llegado aquí? Si llevo 2.000 kilómetros y me faltan, bueno 2.000, llevo 6.000 kilómetros y me faltan otros 6.000, ¿vale? Pues hay un montón de aves. Y después que, un detalle curioso, cómo los pingüinos han perdido su capacidad de volar para volar debajo del agua y son unos nadadores increíbles. Los mamíferos, que son los más bonicos, los mamíferos marinos. Los cetáceos, ballenas y delfines. A ver, detalle para los que no lo tengan claro. Juanjo, ¿cómo se llama el agujerico de los mamíferos, de los cetáceos? Micro, Juanjo, micro. Espiráculo. Vale, ¿y si tienen uno, qué son? Espiráculo. ¿Si tienen uno, ballenas o delfines? Esos son ballenas. ¿Y si tienen dos? Perdón, delfines. Ay, Juanjo. Esto me lo enseñaste tú, tío. Si tienen un espiráculo, son delfines. Si tienen dos, son ballenas. Por lo tanto, chicos, las orcas, ¿qué son? No contesta nadie, ¿eh? Más fácil. Si tiene dientes, son delfines. Y si tiene barba, son ballenas. Más fácil, exacto. Y fin, ¿no? La orca es un delfín. La orca es delfín. Gracias, Mati. Muy bien. Por los dientes, ¿eh? Por los dientes. El cachalote, ¿qué es? A ver, el cachalote, ¿qué tiene? ¿Un espiráculo o dos espiráculos? Ni idea, ¿verdad? Elena, que te estoy viendo, contesta. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Juanjo, ¿es ballena o es delfín el cachalote? Delfín. Delfín. Peter, que está por ahí el doctor, contesta a todas, pero contesta por el chat. Vale. Chicos, los sirénidos, lo que decíamos, manatíes y dugongos. Manatíes de agua dulce, de estuarios, dugongos de agua salada. Los pinípedos, focas y leones marinos, que evidentemente también son mamíferos y son de los ecosistemas. Y los ositos polares, que también entran dentro de los mamíferos de los ecosistemas. Muy bien, llevamos un buen rato de clase, ¿eh? ¿Cómo os enrolláis? Chicos, vamos a entrar en el tema 3. ¿Alguna pregunta para hacerle a...? Tenemos a Juanjo, que es el biólogo. Tenemos a Peter, que es doctor. Tenemos a Esteba, que es doctor. ¿Alguna pregunta para los señores científicos? Nada. Nada. Todo el mundo callado. Madre mía. Luis, participa tú un poco, que se me seca la garganta, tío. No, no, si lo estáis haciendo perfectamente, no tengo por qué... Joder, nada más faltaría que lo hiciera mal. Bueno, pues nada, pues vamos al tema 3. Vamos al tema 3. Vamos a hablar de la ecología marina y sus teorías. Primero, vamos a hablar de cómo funciona el tema de la fotosíntesis o de la respiración celular. Cómo se consigue hacer energía con el sol y demás. Vamos a hablar de un par de teorías de la ecología marina. Y vamos a hablar de cómo actúan los procesos ecológicos. Primero, la producción primaria. Lo que os he dicho antes. Dentro de un montón de cadenas tráficas, que lo vamos a ver aquí, evidentemente, pues como en... A ver, me están mandando por aquí vídeos y se me corta la conexión. Como dentro de la cadena alimenticia, pues tenemos diferentes niveles. Pues es igual que en la tierra, ¿vale? Los primeros son los productores primarios. Hemos dicho que son los que se pueden producir su propio alimento. Los que harían la fotosíntesis, los que harían la respiración celular. Después están... Aquí está, evidentemente, está muy reducido. Pues después están... Pues lo que decíamos antes. Pues esas sardinas que van buscando a los productores primarios. Y después vienen las diferentes cadenas, ¿vale? Están los consumidores primarios, consumidores secundarios y los superdepredadores. Superdepredadores. Dentro de los productores primarios es donde más energía alimenticia hay. Y de hecho, si os dais cuenta, los animales más grandes que tiene el océano, los más grandes de todos, se alimentan básicamente de productores primarios. Entonces, lo tenemos aquí, perdón. Tenemos a los tres animales más grandes que tiene el océano, se alimentan de productores primarios. La ballena azul come muchísimo krill también, que no es productor primario, pero come citoplacton también a montones. Las grandes ballenas filtradoras, ¿qué son? Pues comedores de productores primarios. El tiburón peregrino, yo no sé hasta cuánto pueden hacer, pero ya recuerdo que cuando navegaba por el Mediterráneo, el peregrino era igual de grande que nuestros barcos de 10-12 metros. O sea, más o menos estaban ahí, son gigantes. Y no sé, bueno, Esteba, que ayer hablaba del tiburón ballena, pues el tiburón ballena, este tan bonito, pues come productor primario, come citoplacton, básicamente, ¿vale? Y en las siguientes cadenas se va perdiendo la energía de una manera brutal. De hecho, en cada eslabón siguiente solo se aprovecha el 10% de esa energía consumida. La demás se va por ahí, ¿vale? Entonces, los productores primarios, los microscópicos como citoplacton y bacterias, los macroscópicos como macroalgas y plantas marinas, ¿vale? Y que sepáis que los productores primarios son el 90% del oxígeno que respiramos nos viene de estos productores primarios que están constantemente haciendo esos procesos como la fotosíntesis. Muy bien. Dentro del océano, bueno, y fuera del océano también, tenemos tres tipos de relaciones simbióticas. Siempre que decimos la palabra simbiosis, es como, están en simbiosis, y lo tomamos siempre como algo positivo. Pero hay tres tipos de relaciones simbióticas. La buena por los dos lados. La buena por un lado, bueno para uno y muy malo para el otro. Y la tercera que es buena para uno y al otro ni le afecta, ni fu ni fa. ¿Vale? Vamos a hacer. Juanjo, ¿tú te acuerdas de esta foto? Esta es nuestra, ¿eh? Esta es nuestra. Esta es una de las fotos que más me han afeitado a mí. Está hecha en fariones, en una de las inmersiones nuestras. A esta relación se le llama parasitaria. La relación parasitaria, simbiótica parasitaria, es en la que el simbiótico sale beneficiado y el huésped sale, perdón por la expresión, ¿eh? Jodido. ¿Vale? Aquí, pues el piojo de mar se engancha al pez. Alguien me está diciendo algo. Pedazo de garrapata. No, no es una garrapata, Esteban. Es un piojo, piojo marino. Y esta foto, te digo, está hecha en una inmersión que hicimos Juanjo y yo. Es del año 2011, esta foto. Tiene un par de años. Y ese animal lo fuimos viendo, como se fue consumiendo, se fue consumiendo. Y al final... Mirad. ¿Es para quererlo o no es para quererlo? A ver, ¿lo podéis ver ahora? Me ha traído mi tacita de hierbas calentitas. Pues vimos como ese animal se fue consumiendo, se fue consumiendo y al cabo de un año ya no lo volvimos a ver más. Por lo tanto, el piojo se fue alimentando de la sangre del bicho y lo fue matando poquito a poco. Esta es una de las relaciones simbióticas. Aquí nos pregunta Víctor si algunas viejas llevan esos parásitos. ¿Son los mismos? Sí, las viejas tienen un montón de piojos de mar, piojo marino. De hecho, las cabrillas también tienen muchas y en los meros también he visto unos cuantos. Y lo de los meros colectivos, como el mero sea grande, tiene ahí un montón. Muy bien. Otra de las relaciones simbióticas. Esta es la más divertida de todas. La simbiótica mutualista, donde evidentemente, aquí los dos salen ganando. Otra de las relaciones simbióticas mutualistas más famosas son la de los pececitos limpiadores. ¿Dónde? Seguro que todos tenéis en mente las estaciones de limpieza, donde viene, o por ejemplo, la morena, cuando abre la boca y vienen los pececitos limpiadores. ¿Con cuáles son los pececitos limpiadores, Juanjo? Los labridos. Los labridos, exacto. Labridos, esa es la palabra que me estaba buscando, los labridos, los chiquitines. Los pececitos limpiadores que les limpian, ¿cuál es el beneficio? Pues el pececito limpiador se queda en su estación de limpieza esperando que venga la comida y el otro viene y le lavan los dientes, le limpia los dientes, le limpia las agallas. Las ladies carlatas también son este tipo de simbiosis. Y la más bonita que tenéis es la de las anémonas y los peces payasos. Es una de las más bonitas y más tiernas. Evidentemente, el pez payaso tiene protección porque la anémona es súper urticante y a él no le afecta porque tienen como una babosilla que los protegen. Los peces payasos están protegidos y las anémonas van comiendo de los trozos de comida que van tirando los peces payaso. Porque la verdad que no se están quietos los cabrones. Ay, perdón, no se puede decir eso. Estamos en horario infantil. Y la tercera relación simbiótica... Espera que no la veo. La comensalista le llaman. Esta es la que a uno le beneficia un montón y al otro no le hace daño. Y la más famosa es la de los peces rémora. Seguro que conocéis los rémoras. Son estos que tienen la cabeza plana, que son como una ventosa, y que en todos los animales grandes tienen un montón de rémoras al lado. Pues tienen taxi gratis y comida gratis. Porque cada vez que pega un bocado a un tiburón, quedan ahí trocitos de comida que van recogiendo las rémoras y el taxi para ir moviéndose de un lado a otro. O sea, ¿daño le hacen al tiburón? ¿Juanfo, le hacen daño? En realidad no. Como no les quieras decir que le afectan un poco la hidrodinámica del bicho. Sí, pero eso no es daño. Es como... Besa a la pobre manta. Es un incordio, pero no es un daño físico al animal. Muy bien. Pues este es... ¿Tienes en mente alguna otra simbiosis comensalista? La de los cangrejos con las esponjas. Cangrejos... ¿Cómo le llamaban? Cangrejos reclusos. No sé si los conocen. ¿Cangrejos con esponja? Sí. Hay algunos cangrejos que viven dentro de las esponjas. Esto se ve mucho en las esponjas de barril en la zona de... Ah, vale, vale. La esponja barril, la grande. El arlequín también. ¿Cuál, perdón? El arlequín también. Sí, también. La cuestión es esa. O sea, cangrejos que se meten en las esponjas, se alimentan de parte de lo que la esponja va filtrando. Realmente no le hacen ningún daño a la esponja. Y ellos pues tienen su sitio de vida ahí. Es un poco parecida a la relación de los tiburones con las rémoras. Muy bien, me estoy riendo porque estoy viendo los comentarios de Facebook y de repente aparece Montse Garcés y dice ¡Mierda! Montse, estamos en horario infantil. No se pueden decir esas palabras. Antes, comentarios que nos ponían en el chat. Elga nos decía que le da penita las tortugas. Que me imagino que son los... ¿Cómo se llaman los crustáceos que viven en las tortugas? ¿Sabes lo que te quiero decir, Juanjo? Bueno, ¿los balanos te refieres? Sí, eso. Los balanos, copépodos, es que en realidad son muchos. Que a veces tienen ahí kilos y kilos y kilos. Pero esta en verdad tampoco le haría daño a la tortuga en ese sentido. Uno se beneficia, la otra no se ve tan fastidiada en ese sentido. Bueno, no te creo, un exceso de estos animales pueden perjudicar... Sí, sí, el exceso sí, el exceso sí, como las ballenas, pobrecicas mías. Dice, Elga, lo de las tortugas con el cangrejo en el culete y el caracolillo en el caparazón. Un cangrejo en el culete de la tortuga. ¿Sí? Sí, eso es una historia que va por ahí. Es cierto que existe una especie de cangrejo que se acopla a la zona anal de la tortuga. Y está esa leyenda dentro de los buzos, yo lo veo más como una leyenda que una realidad, que dicen que cuando la tortuga baja muy rápido, le pega un pellizco en el culo a la tortuga porque el cangrejo no puede aguantar la presión. Y estos animales están ahí alimentándose de los excrementos de la tortuga. Hombre, no creo que sea así la historia, pero es cierto que las tortugas tienen un cangrejo que se alimenta de sus heces en esa zona del caparazón. Bueno, qué agradable simbiosis. Bueno, pues vamos por último en este tema 3, a las teorías ecológicas, donde pasa palabra, dice Esteban. Vale, hay algo muy importante dentro de un ecosistema, ¿vale? Que es que evidentemente los animales, los organismos, las especies, tienen que competir dentro de ese mismo ecosistema. Pues evidentemente tienen que competir por alimento, tienen que competir por espacio, tienen que competir por la luz. Esas competiciones pueden ser dentro de la misma especie, interespecífica o entre especies diferentes. Y eso lo que lleva es a, muchas veces nos lleva a adaptaciones y a especializaciones de los organismos dentro del mismo ecosistema. Y la verdad que mola, o sea, imaginaos, los que habéis visto un arrecife de coral, veis los últimos 15 metros, como los corales tienen que pelearse ahí a tope por el espacio. Y evidentemente por el alimento, o sea, por el alimento y por la luz. Es porque todos, os digo, los corales realmente de los 15 metros, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en las aguas de Indonesia, en las aguas cristalinas, Indonesia, Mar Rojo, Sudán, o sea, Mar Rojo en general, no solamente Egipto, sino Mar Rojo en general, con agua cristalina, los últimos 15 metros es que se están, los corales los ves ahí que sacan los puños y van haciendo así para coger espacio, ¿vale? Pues esto a qué lleva, pues a especializaciones. Aquí os he puesto una foto para que veáis que dentro de una misma playa hay un montón de pájaros que comen bivalvos, que comen almejitas, ¿vale? Entonces, si veis las diferentes especies de pájaros tienen diferentes tipos de pico dentro de una misma bahía, dentro de una misma playa. Veis las diferentes especies con diferentes tipos de pico porque se han especializado y como competían por el alimento se han especializado en un tipo de almeja en concreto, por ejemplo. Y cada pico es diferente para coger una especie diferente de almeja, ¿vale? Por ejemplo, esta es una de las adaptaciones y especializaciones que se han creado dentro de este ecosistema. Luego hay dos de las teorías de la ecología marina más importantes es el tema de la capacidad de carga. La capacidad de carga es simplemente el número de individuos que un ecosistema puede llegar a aguantar en equilibrio de la misma especie, ¿vale? Entonces, cuando se rompe esa capacidad de carga suceden dos cosas. Sucede que, con perdón de la expresión, maricón el último, se tienen que empezar a pelear entre ellos para que sobreviva el más fuerte y se crea una evolución en ese sentido o tiene que haber un aspecto exterior que solucione esa capacidad de carga. Esa capacidad de carga, si estamos hablando, por ejemplo, de animales que pueden exportar a otros ecosistemas, pues es fantástico. Si estamos en una reserva marina que se está repoblando, que llega a romper su capacidad de carga de una especie que se ha repoblado y exporta para repoblar otras partes del mar, cojonudo. Pero siempre que no se haga esa exportación está rompiendo el equilibrio. Nosotros en Lanzarote vivimos una ruptura de capacidad de carga tremenda que fue la del ericio de diadema. El ericio de diadema es un animal que tiene que vivir, tiene que existir, tiene su función dentro del ecosistema. Perdió al pez que se lo come y empezó a crecer, 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 crecer. Destrozó los ecosistemas y llegó un día en que simplemente los erizos de diadema murieron. Llegó una enfermedad externa que tuvo que romper esa capacidad de carga y creo que hace tres años o dos años y medio o algo así que de repente todos los erizos de diadema se estaban muriendo. Yo no voy a entrar en cómo llegó la bacteria, la polución del agua o el qué, pero dentro de esa ruptura de capacidad de carga pues tuvo que, evidentemente, sobrevivieron los más fuertes y evolucionaron y siguieron adelante. ¿Sigue habiendo erizos de diadema? Sigue habiendo. ¿En las cantidades que teníamos antes? No, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Hemos vuelto al equilibrio. Entonces, imaginaos, dentro de un ecosistema que tiene que estar en equilibrio, si, por ejemplo, dentro de un arrecife de coral, que sepáis que un arrecife de coral se puede ver si está sano o no, si a simple golpe de vista podéis ver tiburones de arrecife, tiburón blanco, punta blanca de arrecife, punta negra de arrecife, eso es fácil de ver. ¿Este arrecife está sano o no está sano? Si desaparecen los tiburones, ¿qué pasa con los peces que el tiburón come? Pues que, evidentemente, va a romper, va a ir subiendo, subiendo, subiendo y va a romper esa capacidad de carga. ¿Vale? Para que veáis así a grosso modo. Y la otra es la teoría de los disturbios intermedios. Y esto aquí, los que tenéis pareja, os lo voy a explicar a nivel pareja. Dentro de una pareja, una pareja está sana cuando ni hay muchas peleas, ni hay... no existen las peleas. Si no existen las peleas, si no existe una discusión, si no existe un disturbio, malo. Esa pareja no va a ir bien. Y dentro de la pareja, si hay un montón de disturbios, un montón de peleas, esa pareja se va a mandar a tomar por saco. Pues dentro de un ecosistema, vamos a llevarlo al ecosistema, tiene que haber un equilibrio. Si no hay perturbaciones externas, lo que puede suceder es que una de las especies dentro del ecosistema como que se haga más fuerte y empiece a molestar a las otras. Y ese ecosistema no va a estar sano. Y si hay muchísimo disturbio, es que, imaginaos, yo me quiero imaginar los pobres ecosistemas de Cuba y de Haití, donde tienen tres huracanes al mes. Ese pobre pez es que no tiene tiempo de colocarse en su sitio, no tiene tiempo de relacionarse, no tiene tiempo de enamorarse, no tiene tiempo de tener pececicos. Y cuando el pobre pez se ha tranquilizado, ya viene otro huracán. Entonces, esos ecosistemas realmente como que están ahí, que no pueden desarrollarse mucho. Esta es la teoría que dicen, la teoría de los disturbios intermedios. Entonces, donde el pico del ecosistema va a estar más sano es, sin mucho disturbio exterior, o sea, entremedio. Si no hay nada, se puede ir al garete y si hay mucho, pues esto no evoluciona. ¿Vale? Y por último, en la última parte del tema tres, habla de las piedras angulares. Dentro de los ecosistemas hay unas especies claves que como hagamos desaparecer esa especie, se va todo el ecosistema al garete. Antes os decía, los tigurones son esenciales, son esenciales precisamente para que no se rompa la capacidad de carga de las especies de los peces inferiores. ¿Vale? Son esenciales porque realmente están llevando el equilibrio de ese ecosistema. Otro de los ejemplos más importantes, aquí tenéis un dibujito muy bonito, os lo he dicho antes, es el de las nutrias en los ecosistemas de los bosques de Kelp, donde a principios de siglo XX se empezó a poner muy de moda, os lo digo así, porque tuve la desgracia de llegar a ver un abrigo de nutria, se pusieron muy de moda los abrigos de nutria entre la gente bien y se empezaron a cargar las nutrias de la zona de los bosques de Kelp. ¿Qué es lo que come la nutria? La nutria se come erizos. ¿Y qué es lo que come el erizo? El erizo se come las raíces de los bosques de Kelp, de los Kelp. Entonces, si yo me cargo a las nutrias, ¿qué sucede? Se llena, se rompe la capacidad de carga de los erizos ¿y qué hacen los erizos? Pues comerse las raíces de los Kelp. Se dieron cuenta que los bosques de Kelp desaparecían y entonces tuvieron que, bueno, pues de alguna manera parar esa caza de las nutrias y volver a poner todo en equilibrio. A las clases de hoy, a los temas 4, 5 y 6. De vez en cuando, Juanjo, vete diciendo algo para saber si me oís o no, que antes me quedaba hablando sola. Yo te escucho perfectamente. Vale, muy bien. Pues yo en mi Facebook me veo clavada, así que no sé lo que ha pasado. Cualquier cosa. Bueno, vamos con el tema 4, el tema de oceanografía. Vale, vamos a definir propiedades físicas del agua, del mar y explicar cómo estas propiedades afectan al océano y vamos a hablar de el viento, factores físicos como vientos, mareas y demás. ¿Qué es la oceanografía? Pues es el estudio de todo aquello que está relacionado con el océano. Y se habla de física, de biología, de química, de historias, de mil cosas. ¿Ha pasado por aquí ahora? ¿Quién es el que no está silenciado? A ver, chicos, podéis silenciaros, por favor. A ver, yo creo que los puedo silenciar por aquí. Pero, bueno, a ver si... silenciaros, por favor, porque si no, no sé quién ha pegado un grito y nos hemos quedado aquí con cara de... Bueno, lo que os decía, una de las características físicas del agua más importantes es la polaridad del agua. El planeta Tierra es el único planeta que conozcamos nosotros que tiene agua y que tiene agua en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Y por qué se inició la vida en el agua y por qué el agua es tan tan importante? Pues lo más importante que tenemos que saber que igual la gente de físicas, de ciencias, lo tiene muy claro, pero la gente, por ejemplo, que somos de letras, pues cuando hemos estudiado estas cosas nos hemos quedado muy flipando. Todos sabéis que la molécula de agua es H2O, o sea, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pues en el lado, esta molécula por la posición de sus electrones, que no vamos a entrar en ello, hace que sea polarizado, o sea, por un lado tiene polo positivo y por el otro lado tiene polo negativo. El polo positivo sería el de los hidrógenos y el polo negativo sería el del oxígeno. Y esto hace que las moléculas se puedan ir uniendo de una manera muy especial, ¿vale? Además, hace que puedan transportar energía térmica de una manera muy fácil, sea muy buen conductor y además también hace una, crea una tensión superficial. Esto, pues por esta polaridad que hemos dicho, no sé si habéis visto alguna vez cuando se forma el hielo, se forma con esta forma tan bonita y esta forma tan bonita es precisamente por cómo se van uniendo los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno, cómo las moléculas de agua se van uniendo entre ellas. Una de las características del agua es que cuando se convierte al estado sólido por esa estructura, por esas uniones moleculares se hace menos denso, por lo tanto flota. De hecho, es uno de los únicos elementos que al convertirse en sólido se hace menos denso. ¿Vale? Muy bien. Otras de las, estos enlaces del hidrógeno también, o sea, los enlaces de las moléculas de hidrógeno con el oxígeno por esa polaridad hace tres características muy buenas del agua, que es la alta capacidad calorífica, o sea, que puede absorber muchísimo calor. de hecho, sabéis que en la tierra las temperaturas templadas son templadas precisamente porque el agua puede absorber calor y en zonas donde debería hacer muchísimo frío no hace tanto frío porque el agua desprende esa capacidad calorífica, ese calor. ¿Vale? Otra de las, de las características que crean los enlaces es esta tensión superficial, o sea, que los animalillos pueden caminar por encima del agua, cosa que por encima de otros líquidos no podrían. Y la viscosidad, evidentemente, cuando el, el agua es líquido es mucho más denso que cuando es gas, evidentemente. cuando nos movemos por el aire es más fácil que cuando nos movemos por el agua. Y esto viene a través de los enlaces de las moléculas que os digo que para una persona de letras puras como soy yo, de las que habla latín, griego y estudia literatura, estas cosas son flipantes. ¿Vale? Bueno, algo que siempre recuerdo que lo habéis aprendido todos los que estáis aquí, creo que todos sois voceadores, todos sabéis lo que es el principio de Arquímedes. Que todo cuerpo, a ver, el biólogo que nos lo haga así, definición teórica, todo cuerpo sumergido. Todo cuerpo sumergido desplaza un volumen de agua igual a su volumen. Bueno, Sí, claro, el volumen del agua es igual al volumen. Equivalente al volumen de agua que desplaza. Sería más o menos la definición. Vale, así que todo cuerpo metido en el agua recibe un empuje hacia arriba, por lo tanto, flotamos. Cuánto flotamos tanto cuanto agua desplazamos. y esto es súper importante para todo lo que vamos a explicar a partir de ahora. Salinidad y temperatura, algo que era muy importante. ¿Por qué el agua de mar es...? Juanjo, ¿por qué el agua de mar tiene sal? Rápidamente, así. ¿Por qué tiene sal? Pues porque por los procesos de licencia de las áreas terrestres, por las lluvias, los ríos y demás, con los años, los siglos, bueno, los miles de millones de años se han ido acumulando todas las sales que había en la superficie sólida terrestre. Exactamente, no es que Dios, Allah, Yahvé o quien sea, dijera, voy a poner aquí tierra y aquí agua salada. No, al principio el agua no era salada, evidentemente, pero por los miles de millones de evolución, como dice Juanjo, pues con los ríos, las rocas, la lluvia, tal, no sé qué, se ha creado todo ese arrastre de sal que se mueve en el agua. No todos los océanos tienen la misma cantidad de sal, evidentemente, y hay factores que modifican esa cantidad de sal. Todos sabéis, por ejemplo, que el mar muerto tiene unas cantidades de sal brutales, que el Mediterráneo es más salado. Nosotros, nos hace mucha gracia cuando alguien viene y dice, no, pero es que el Mediterráneo es más salado, igual aquí necesito dos kilos menos. Bueno, pues no sé, no sé cuánto menos salado es el Mediterráneo que el Atlántico, pero más o menos se considera que por cada litro de agua hay unos 30 gramos de sal, a grosso modo. Igual en el mar muerto hay 50 y en el Atlántico Norte hay 28, pero más o menos se considera eso. ¿Vale? Entonces, ayer hablábamos de los abwellings, como decía Juanjo, abwellings, los abwellings, y esto se crea a través, os lo voy a poner en la siguiente, se crea a través de los cambios de temperatura. En la otra clase yo le he explicado a Connor que siempre hacemos esta explicación y la gente se ríe, pero seguro que no os vais a volver a olvidar. Que todo lo caliente sube y todo lo frío baja. ¿Vale? Entonces, el agua cuando coge temperatura tira hacia arriba, el agua cuando enfría baja. En casa sucede lo mismo con el aire caliente. Por ejemplo, el aire caliente siempre se va hacia arriba y si pones la mano cerca del suelo está el aire frío. Pues, después explicaremos por qué suceden todos estos movimientos, pero, a través de los, el agua fría que se mueve por abajo y el agua caliente que se mueve por arriba, hay momentos de abwellings que decíamos ayer que es de resurgimiento del agua fría que viene desde las profundidades hacia arriba y ayer, por ejemplo, os indicábamos que uno de los grandes abwellings sucede, de hecho, sucede aquí, sucede aquí, cerca de India, pero aquí tenemos, en superficie tenemos la gran corriente de agulas que manda todo el, todo el plácton hacia abajo. Entonces, evidentemente, decíamos antes, debido a la polaridad, también el agua puede disolver muchas más sustancias, una de las sustancias que uno de los elementos es, o de las moléculas, es la sal y, como decíamos antes, la salinidad cambia dependiendo de las estaciones, la lluvia, la evaporación, por ejemplo, en los polos el agua es súper salada porque los icebergs al congelarse se congela el agua, no la sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos movimientos de agua, agua, agua caliente por arriba, agua fría por abajo, se le llama la gran cinta transportadora oceánica. Juanjo, tienes un mensaje de Benito que no acabo de entender. Será por el salero que tiene, Juanjo. Ah, vale. Vale, pues, esta foto que os he puesto después se le llama la gran cinta transportadora y esta seguro que la conocéis porque en estas grandes corrientes se mueven muchísimos de los animales que hacen grandes migraciones, ¿vale? mirar un poco cómo es porque luego lo veremos juntamente con las siguientes justamente con estas diapositivas. Vamos a hablar de olas, corrientes y mareas. Y las corrientes son movimientos masivos de agua. Estoy mirando el chat, perdona que corte pero es que voy mirando el chat. Las corrientes son movimientos masivos de agua, ¿vale? Estos movimientos de agua se pueden suceder o suceden por los vientos, por la rotación terrestre, el efecto Coriolis, aquí efector, no, efecto Coriolis, ¿vale? Por las diferencias de temperaturas que es lo que hemos visto antes, la gran cinta transportadora que va moviendo el agua por un lado para el otro y la salinidad. Y dentro de las corrientes hay dos tipos de corriente que es la corriente orográfica que sucede porque el agua choca contra la tierra, digamos, contra continente y se crean estas tres corrientes, la corriente de al lado de costa que es la corriente costera, la corriente de corte que es cuando el agua te lleva hacia adentro o la corriente de corte en una bahía también sucede, ¿no? Que son estas corrientes súper complicadas que tú quieres salir y no puedes. pero hay otro tipo de corrientes y son las grandes corrientes intercontinentales. Estas grandes corrientes se crean por el movimiento de la temperatura, por el movimiento terrestre, por el movimiento del agua caliente y agua fría, pero además están modificadas por algo que se llama efecto Coriolis, que es por la rotación de la Tierra digamos que todo movimiento se ve afectado por una fuerza en el sentido de las horas del reloj en el hemisferio norte y en el contrarreloj en el hemisferio sur. Esto, por ejemplo, los que somos navegantes lo tenemos muy claro porque Colón salió de aquí de Huelva de echar el último polvete con la reina Isabel y tiró para abajo usando los vientos y las mareas porque sabía claramente que venían en esta dirección y cuando volvemos de todos los que cruzamos el Atlántico a Vela por ejemplo lo cruzamos en esta dirección por aquí y volvemos por arriba llegando estas corrientes. Los que quieren ir por ejemplo o todas las navegaciones súper fáciles que se hace y los que quieren ir a Brasil tienen que bajar por aquí y luego coger esta corriente de aquí e irse hacia Brasil y los que hacen la vuelta al mundo a Vela esto es la Volvo Ocean Race y no sé qué lo que hacen es bajar por aquí y luego aquí cogen y tiran hacia allí y le dan la vuelta al mundo siguiendo las grandes corrientes. Entonces algunas de las que conocemos por ejemplo Lluís la nuestra es la corriente esta de Agulas de Sudáfrica que es la que nos hace los que vamos a la que visitaremos en noviembre la que visitaremos en noviembre otra vez la gran corriente de Agulas por ejemplo bueno pues aquí tenéis todas las corrientes para que veáis un poquito evidentemente están las grandes corrientes oceánicas está la gran cinta transportadora que es corriente de agua fría por las profundidades por el océano profundo y de agua caliente más templada por la superficie y después las corrientes que decíamos costeras ¿vale? tenemos esos tres tipos de corrientes entonces esto que hay aquí lo que crea son cinco grandes seis grandes giros oceánicos aquí perdón que con el dedo no me veis aquí en el sentido de las agujas del reloj la del pacífico en el sentido de las agujas del reloj y aquí al revés ¿vale? entonces ¿sabéis lo que sucede? que estas las corrientes que se van moviendo como que van chocando con el continente y van creando grandes giros y estos grandes giros que los tenéis aquí marcados con agua fría y agua caliente corriente fría corriente cálida esto lo que va haciendo es va haciendo como un remolino ¿sí? va haciendo como un remolino como un remolino como un remolino ¿y qué sucede en el medio del remolino? que se junta todos los plásticos que están flotando por los océanos por eso en medio del océano atlántico tenemos una gran isla de plástico en medio del océano índico tenemos una gran isla de plástico y la gran isla de plástico del pacífico que tiene dos mil y pico de kilómetros durante dos mil kilómetros es plástico 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 ¿vale? esto es la verdad que es un gran problema lo que tenemos ahí bueno Juanjo ¿quieres aportar algo sobre los giros oceánicos y las grandes islas de plástico? hombre puedo dedicarme toda la tarde hablando de hecho porque además es un tema que lo he vivido en primera persona sí cuéntanos Juanjo dos minutos no te dejo dos horas dos minutos cuéntanos la experiencia que tuviste allí en Indonesia con los plásticos pues mira en Indonesia lo que ocurrió es que cuando llegamos estábamos ante unos paisajes que eran absolutamente vírgenes tropicales pero cuando metías la cabeza en el agua te encontraba unas cantidades de basura pero a unos niveles yo creo que la gente no se puede hacer una idea te preguntas de dónde viene esta basura hasta que ves los ríos que pasan por las grandes ciudades de la zona y te das cuenta de que son auténticas cloacas sin ningún tipo de vertido ni nada de filtración perdón y cuando empiezas a analizar esa basura te das cuenta de que no solo es basura de la zona de allí es también basura que viene desde todas partes del mundo el resultado es que estuvimos en una expedición en una isla absolutamente remota donde es muy difícil de llegar y las playas estaban completamente cubiertas de plásticos y basuras que venían de todas partes y la verdad es que era algo que llamaba muchísimo la atención porque no te puedes esperar que haya tantísimo plástico tantísima basura en una zona tan remota y es que es una realidad es una auténtica vergüenza lo que lo que se vive lo que se vive en Indonesia en Maldivas en todos estos sitios es una auténtica vergüenza empezando por nosotros creo que este curso si algo tiene importante es que nos concienciemos con el tema del uso del plástico el plástico no se degrada no se deshace no desaparece al contrario se va se va como descomponiendo en pequeños trocitos que va pasando a formar parte de la cadena trófica de los animales y que realmente había un anuncio hace un par de meses sobre una señora que sacaba una botella de lejía del horno porque realmente al final estás metiendo si abres un pescado realmente todo son trocitos de plástico lo que lo que tiene dentro pero bueno vamos a seguir adelante tengo aquí un comentario por aquí en chat vale dice Peter si no hay ninguna organización que aproveche todos los plásticos agrupados en una zona y recogerlos cada vez hay más organizaciones que a través de los plásticos recogidos crean prendas de ropa evidentemente por ejemplo Nike Nike como le queráis llamar empezó a sacar unas zapatillas hechas a través de plástico recogido recogido de la gran isla de plástico del pacífico en Maldivas hay pequeñas asociaciones que hacen camisetas y bolsos y cosas recogidas con plástico pero evidentemente la cantidad de plástico que se está creando es imposible llegar a reciclarla toda y utilizarla y además no sé si Juanjo tú en eso me imagino que no sé si lo llegaste a ver que sepáis que por ejemplo países como España lo que hacen es vender su plástico a otros países básicamente le pagamos a otro país con perdón de la expresión porque se quede con nuestra mierda nosotros no sabemos qué hacer con el plástico pues le pagamos a un pequeño país con muy poco recurso le pagamos unos cuantos millones para que se queden con el plástico y que hagan lo que quieran y eso es realmente lo que está sucediendo así que que tenemos tenemos cosas tenemos cosas que 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 poder hacer bueno por ahí por el chat se está se está meneando se está meneando bastante vamos al tema de las olas por qué se crean las olas a ver hay dos dos factores que pueden crear la ola la ola que conocemos nosotros se crea por el viento vale la ola normal se crea por el viento y de la ola que vamos a hablar la otra ola es la ola creada por movimientos terrestres por terremotos maremotos que crean tsunamis pero esa ola no es una ola normal de la cual vamos a estar los buceadores o los amantes del mar todo día con ellas la ola hay que entender que la ola tiene tres factores para su para su creación y para su altura primero es evidentemente cuán fuerte está soplando el viento para los que no lo sabéis hay una escala de fuerza del viento que se llama la escala buford pues cuanto más fuerte sea el viento la ola será más grande cuando más flojito sea el viento la ola será más floja más bajita pero además también tenéis que la duración del viento no es lo mismo que haya un viento fuerte que dure dos minutos dos horas o dos días a veces en Lanzarote los que estamos allí tenemos el mar siempre plano el viento sopla un poquito y se crean unos borroquillos y desaparece y otra vez el mar plano como como una balsa de aceite en cambio cuando tenemos dos o tres días el viento soplando la cosa cambia vale y una cosa muy importante uno de los factores más importantes para la altitud de las olas es el fech y el fech es la distancia recorrida por eso podemos entender que por ejemplo el Mediterráneo no es normal porque no hay espacio porque la ola no puede recorrer no es normal que se hagan grandes campeonatos de surf con olas de 20 metros como sucede en Nazaret en Portugal ¿por qué? porque la ola viene de América recorriendo todo el Atlántico y ha tenido ahí cantidad pues es como imaginaos una bola de nieve que tiene ladera para ir creciendo pues si tiene la ola tiene mar para ir creciendo pues tal como se va moviendo esa ola va a ir cogiendo más altura en el Mediterráneo ver una ola de vamos las más grandes que he llegado a ver yo navegando fueron en Estrecho de Mesina y a lo mejor estamos hablando de olas de 5 metros más o menos y eso es lo más grande que he llegado a ver en cambio en el Atlántico navegar por olas de 10-12 metros pues es lo más normal del mundo ¿vale? muy bien tenemos dos tipos de ola nosotros la de la de viento la de el viento ahora y la de mar de fondo que nos trae cuando ha habido viento o ha habido movimiento en otra zona y nos trae el mar de fondo a veces el mar se está moviendo y dices pero si no hay viento ninguno y está trayendo olas de de distancia ¿vale? y luego el tema de las mareas no sé si lo sabéis que en todos los océanos del mundo la atracción la gravitación de la tierra la luna y el sol crean que las masas de agua se muevan y estas masas de agua se mueven dos veces al día para arriba para un lado dos veces arriba para otro lado evidentemente si el agua se mueve hacia mí cuando se mueve hacia mí será marea alta y cuando se mueve alejando de mí será marea baja esto es completamente previsible no sé si sabéis que hay un calendario anual que se publica todos los años con todos los puntos y todos los puertos del mundo donde os dice que el 23 de junio a las 12.50 tendréis la marea alta aquí y a las 16.15 la marea baja allí ¿vale? esto sucede en todos los mares del mundo excepto en el mediterráneo donde las mareas del mediterráneo son de un centímetro para arriba un centímetro para abajo a veces se vuelve muy loca la marea y en zonas como Menorca sube 10 centímetros para arriba 10 centímetros para abajo ¿vale? las mareas en el mediterráneo son los navegantes del mediterráneo cuando salimos al mediterráneo Núria dime me está preguntando Karin cuando aquí en los puertos deportivos que sabes que están muy cerca de superficie los pantalones pregunta que a veces se ven más alto que otros y o sea hay veces que se ven súper bien a la marea pero es ¿qué te quiero decir? en el mediterráneo no tenemos mareas lo que puedes haber visto a veces en las zonas de Baleares sobre todo en septiembre es acumulación de agua por precipitación y que después tiene que ir bajando pero en el mediterráneo no tenemos no tenemos marea no existe la marea de hecho los navegantes en el mediterráneo de hecho si tú te fijas los puertos del mediterráneo tienen un anclaje fijo y si te acuerdas de Lanzarote los pantalones tenían como unos rodines para poder subir y bajar con la marea cosa que en el mediterráneo le estaba diciendo que también depende de la presión baronétrica en cada momento si claro sube la marea a unos centímetros exactamente pero vamos hablamos de unos centímetros con muy baja presión puede subir 3 o 4 centímetros pero te digo las mareas en el mediterráneo porque sobre todo para llevar los barcos eso lo tenemos que controlar un montón y los que hemos sido navegantes profesionales te digo en el mediterráneo jamás haces cálculos para entrar el barco a un puerto cosa que fuera del mediterráneo en todos los puertos tienes que estar calculando mareas entradas salidas y horarios y demás vale pero si que es verdad que si Esteba esto es lo que te decía yo que a veces la risaga en Baleares que suele suceder hacia septiembre es cuando se retira un poquito el mar pero eso no es marea son otras historias vale bueno evidentemente que es lo que nos importa sobre las mareas pues las mareas nos importan a los buceadores para entender que ayer que estuvimos hablando de los productores primarios y de los que van a comer a los productores los consumidores primarios evidentemente pensad que cuando la marea se mueve crea la corriente de marea por lo tanto esos pescadillos están ahí completamente pendientes de la marea para arriba y para abajo vale bueno aquí en el chat hay un montón de gracias Juanjo por estar pendiente por estar pendiente del chat porque está complicado de estar pendiente del facebook del chat de la explicación de las diapositivas y de los de Madrid comiendo bizcocho con chocolate bueno vamos a la tectónica no sé si sabéis que bueno me imagino que sí porque aquí de todos los que están aquí creo que todos tienen creo que todos somos de EGB no hay ninguno de la ESO o pocos de la ESO ahí sí está Connor por aquí no la había visto hola Connor bueno pues vamos a la tectónica que la superficie de la Tierra está hecha por placas ¿vale? placas tectónicas que decimos y esas placas están en movimiento ese movimiento dice Silvia que de la ESO es ella ¿qué sucede con las placas tectónicas? pues mira aquí tenemos un mapa con las placas pues aquí tenéis todas las placas como después cuando acabemos las clases y os certifique vais a recibir un email con estas diapositivas para que para que os las podáis descargar si queréis pues aquí tenéis todas las placas realmente no entran examen y tampoco os lo voy a os lo voy a explicar pero para que os hagáis idea esas placas están en constante movimiento por lo que tenemos dentro de la tierra entonces hay algunas que se separan y otras que están chocando evidentemente estos tipos de movimientos se llaman estar en divergencia cuando se separan y lo que está está haciendo es una expansión del fondo marino y cuando se juntan evidentemente en la superficie podemos tener dos opciones que se junten y tiren hacia arriba o que se junten y una tire hacia abajo y la otra se superponga ¿vale? y cuando sucede esto se llama subducción por ejemplo una de las fosas más importantes que tiene unos 11 kilómetros si no me equivoco Juanjo corrígeme 11 kilómetros de profundo la fosa mariana por filipinas pues viene de una zona de subducción que es dos placas pues una se mete debajo de la otra y va creando como un agujerillo ¿vale? ¿qué sucede con estas cinco grandes con estas placas que han creado los cinco grandes océanos? que no los voy a preguntar cuáles son los cinco océanos pero espero que todo el mundo lo sepa y ahora aquí tengo un mapa de los océanos para que daros cuenta que tenemos cinco grandes océanos pero que en verdad tenemos una sola y única masa de agua que esa masa de agua está en contacto con todos los océanos o sea que todos los océanos están en contacto entre sí por lo tanto que se van afectando los unos a los otros ¿vale? bueno Nuria antes de que pasa lo siguiente ya que has hablado de placa tectónica y de olas hay un tipo de ola de la que nos menciona que son los tsunamis sí bueno lo he pasado así de largo de hecho sí son unas olas que se producen precisamente en estas zonas de unión de las placas tectónicas que es donde se vienen produciendo muchas veces esos movimientos de tierra bajo el mar esos maremotos que terminan produciendo estas olas bestiales pues que cuando le toca a una ciudad la destruye y cuando le toca a un paraje natural lo destruye también sí lo he comentado antes que los movimientos de tierra los terremotillos los maremotos y demás son los que producían los tsunamis pero que no iba a entrar porque realmente a nosotros espero que a nadie le tenga que afectar nunca uno y que no es algo con lo que tengamos que lidiar cada día pero vamos yo creo que todos todavía tenemos presente el tsunami del 2004 ¿no? del 26 de diciembre del 2004 que destrozó completamente el Índico o el tsunami de Fukuyama se llama aquello Fukushima Fukushima pues el tsunami de Fukushima todos lo tienen presente evidentemente bueno pues ahora antes de pasar al tema del impacto humano que es el tema más asqueroso de los seis ¿alguien quiere decir algo? comentario vale ¿estáis todos estáis todos merendando? madre mía Carlos Juanjito dinos algo ¿el impacto humano sobre el medio marino? bueno no, no, no antes de entrar en el impacto humano que entraremos ahora que la cosa tiene tiene guasa es muy duro este el tema 5 pero bueno vamos al tema 5 si no nadie quiere hacer ningún comentario Benito ¿me estás entendiendo? sí un poco los intentos vale muy bien es que Benito es francés es un turista es un turista exacto dice elga que a Juanjo se le escucha super bajito es que elga muy alto no es Juanjo la verdad es que tengo el micrófono un poco lejos vale no sé si se compra un micrófono de 3.000 euros para tenerlo en Fukushima anda que bueno chicos vamos al vamos al tema 5 el impacto humano que es lo que los humanos estamos haciendo para destrozar el planeta y nos estamos esforzando bien nos estamos dejando fino fino filipino al pobre planeta vamos a hablar de dice vamos a hablar de las formas en que el ser humano impacta de forma directa y negativa a los océanos o sea vamos a hablar de cómo nos estamos cargando el planeta vale vamos a intentar hablar de los principales problemas y al final vamos a intentar decir alguna cosa alguna buena noticia alguna buena cosa pero no mucha la verdad bueno vamos a hablar de la sobrepesca y la pesca destructiva vamos a hablar de los tipos de contaminación y vamos a hablar de la acidificación de los océanos vale vale aquí vamos a hablar de la sobrepesca y la pesca destructiva yo he intentado poner imágenes de las que realmente nos deberían hacer vomitar a todos porque lo que está sucediendo con el tema de la pesca es horroroso en la clase del otro día Luis que entró Pablito nuestro océano brazo luego me pasó un montón de apuntes de pesca que el que quiera también lo publicaremos la pesca hay un estudio que dice somos creo que siete mil millones de humanos en el mundo ya bueno con el COVID igual hemos quedado seis mil quinientos pero el estudio dice que si todos pescáramos nuestro propio pescado solo comiéramos pescado o sea comiéramos verdura tal pero que no comiéramos carne que solo comiéramos pescado y todos pescáramos de manera selectiva los océanos estarían llenos a rebosar de pescado porque lo que realmente está destrozando los océanos es la sobrepesca y la pesca destructiva yo por ejemplo que estoy casada con un canario que toda su familia es pescador tú ves las artes en Canarias y dices es que esto esto es una pesca respetuosa y una pesca selectiva salen es la época del atún listado salen pescan a caña chicos pescan a caña así tienen la cuota de pesca que tienen que tener van a puerto y venga chao ¿por qué? pues porque como se carguen la pesca dentro de 20 años no van a tener trabajo y sus hijos no van a tener trabajo pero ¿qué es lo que está sucediendo? aquí tenéis que el 70% de las pesquerías están sufriendo sobrepesca y que muchas de ellas han colapsado exceptuando la chica que me ha dicho que es de la ESO que debe ser de las más jovencitas seguro que todos durante los últimos 20 años habéis visto el destrozo en los mares de hecho yo os lo puedo decir Juanjo por ejemplo Juanjo y yo estábamos hace 10 años en Lanzarote nos íbamos a bucear y en cada inmersión veíamos montones de atunes de rayas de angelotes de meros de barracudas 10 años después hacemos las mismas inmersiones y cuando vemos un par de atunes bailamos sevillanas ¿eh? y estamos y han pasado 10 años 10 años han pasado pues imaginaos y en Canarias no hay pesca de arrastre ni hay pesca destructiva pues imaginaos todo lo que está sucediendo por el mundo ¿vale? evidentemente todos tenéis en mente esas grandes redes esas grandes masivas donde ves kilómetros y kilómetros de redes sacando todo lo que hay en el mar ¿qué sucede? que con estas grandes no sé cómo llamarle pescadas cuando sacan la red evidentemente ellos escogen lo que quieren lo que quieren vender lo que le van a sacar más provecho y todo lo que no les sirve lo descartan lo tiran al mar y lo tiran muerto ¿y qué es lo que hay ahí? pues puede haber tortugas delfines el otro día vi una red de estas de arrastre con un con un tiburón ballena adentro y dices madre mía que locura ¿qué ha pasado con esto? bueno otra de esas grandes artes destructivas es en la pesca de arrastre Juanjo yo no sé cómo lo tenéis por el sur pero yo sé que en Canarias está prohibido pero en Cataluña por ejemplo se siguen viendo los barcos de arrastre en los puertos ¿qué tipo de legislación tenemos en España con eso ahora? ¿lo sabes? hombre en España España es uno de los principales países del mundo de cultura pescadora en realidad tenemos una política bastante firme con eso pero aquí en España sí se permite por ejemplo la pesca de arrastre es una una de las artes básicas ¿no? que se permiten hay una serie de cuotas de cupos de números de barcos que pueden salir a faenar de profundidades a las cuales pueden faenar pero que la realidad es que aunque se pongan límites el daño que se hace es brutal exacto lo que quería decir es que no sé si tenéis tenéis en mente cómo es la pesca de arrastre la pesca de arrastre son como dos grandes placas de de hierro que se dejan caer y llevan la red enganchada a las dos grandes placas y van tirando como lo tenéis en el dibujo y van arrastrando todo lo que hay en el fondo haya corales haya vida haya tortugas tiburones todo absolutamente todo luego lo sacan para arriba y descartan lo que no quieren evidentemente en Francia 11.000 delfines han sido pescados este año pues imagínate bueno pues esta es una de las grandes grandes destrozas la pesca de arrastre en Canarias está completamente prohibido en Cataluña todavía vemos si vamos al Porto Palamós Porto a Planes todas estas zonas todavía se ven muchísimos muchísimos barcos de arrastre y dime a ver yo creo que el problema es no mirarlo tanto a nivel local como a nivel global porque el problema que hay es que aunque no se pesque de arrastre en las costas españolas la mayoría de la flota española de arrastre no pesca aquí pesca en otros bancos porque los nuestros aparte de que están reventados y que nuestra legislación es la que es pues por ejemplo la flota canaria se va a pescar al Sahara y esa es la cuestión yo creo que hay que mirarlo a veces como una cosa un poco más global y no solo a nivel a nivel de sí 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 por supuesto por supuesto yo digo que yo sé que en Canarias no se puede yo en Canarias no he visto barco de arrastre que luego que el barco se va a Marruecos ahí lo desconozco pero por ejemplo que en Cataluña hay un montón un montón de arrastre seguro en Marruecos las veces que yo he estado en Marruecos con los veleros todo es pesca de arrastre todo y la flota la flota catalana se va al Mar del Borano por eso entonces es un auténtico desastre lo que sucede y después teníamos aquí la pesca con dinamita la pesca con dinamita Pablo un instructor que está con nosotros por temporadas que está estudiando oceanografía en Gran Canaria nos comentó que bueno todavía hay 30 países en el mundo donde se pesca normalmente con dinamita ¿cómo se hace esto? pues se tira dinamita al agua peta por la onda expansiva los peces mueren suben a la superficie y los recogen lo que nos aportó Pablo que nos estuvo hablando de este tipo que le está haciendo precisamente no sé si el final de carrera o no sé qué con este tema es que más o menos solo el 20% de ese pez que muere sube a la superficie flotando el otro se hunde y no sirve para nada ¿qué sucede? pues que yo puedo pescar con dinamita una vez en un sitio porque si yo pesco en este trocito de arrecife rompo el arrecife lo mato absolutamente todo y me llevo solamente el 20% de los pescados que suben porque los otros 80 se hunden pues es que es una auténtica barbaridad y lo más bárbaro es que todavía hay guardias civiles porque son estudios que sacaron la guardia civil del mar todavía la guardia civil tiene que hacer confiscaciones de pesqueros en España con dinamita ahí los trogloditas número uno Juanjo apórtanos algo te voy a beber pues mira curiosamente ¿se me escucha? perfectamente precisamente esta campaña que os comentaba antes de ayer de Indonesia íbamos a íbamos a ver e intentar restaurar un arrecife de coral de la zona de Mentahua y que había sido devastado precisamente por la pesca con dinamita además de la basura que os comentaba también tiene el problema ese y la verdad es que los efectos ¿cómo se llaman? son demoledores y todo era arrecife destruido no encontrabas apenas peces y la población local pues mientras que no tengan una alternativa económica para salir adelante pues tenían que pescar con dinamita no porque les gustase sino porque eran la única forma que tenían ellos ya para poder sacar peces ¿qué alternativas económicas habían encontrado para dejar la dinamita? pues negocios como el surf negocios como el submarinismo bien llevado implicando la población local hacía que estos pescadores de dinamita terminaran dejando esas prácticas para buscar otro sustento en estos turistas que venían buscando olas o venían buscando arrecifes cuidados y ahí es donde entrábamos un poco nosotros con el hecho de restaurar arrecife que tenían allí para que evitaran el uso de dinamita a ver para los chicos de Madrid ha venido Tino a ver si lo puedo enseñar así a traerme la merienda ¿veis? jamoncito rico bueno vamos con el con el siguiente punto el tema de la contaminación que es importante primero hablar que evidentemente lo que está sucediendo es que tenemos un montón de focos de contaminación tenemos contaminación sonora química física biológica térmica absolutamente de todo ¿vale? y vamos a hablar de unas cuantas contaminaciones en concreto una de las que más hemos sufrido en Canarias en los últimos años por ejemplo es la contaminación acústica esas grandes embarcaciones que van usando el sonar para encontrar bolsas de petróleo bolsas de gas bolsas de diamantes o yo que sé que están buscando esas grandes petrolíferas que están perforando y haciendo sonidos tremendos evidentemente a los que más afectan son a los que usan sus sonidos para comunicarse como pueden ser los delfines las ballenas y son causa de los grandes varamientos creo que se dice pero os voy a comentar no sé Juanjo si tú estabas estabas en Lanzarote hace un par de años cuando las prospecciones nosotros estábamos buceando y oíamos y la prospección era al norte de Fuerteventura y oíamos algo así como pum 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 y eso era las 24 horas del día pues imaginaos los pobres bichos que están en el agua claro yo estoy vale vamos a pensar que es verano buceo un montón estoy 4 horas en el agua y acabo esquiciada perdida y no tengo el oído que tienen los animales marinos sobre todo los ballenas los cetáceos en general pero imaginaos la locura que estamos creando otra de las contaminaciones acústicas y vamos a hablar de casos concretos es nosotros en Lanzarote por ejemplo los que habéis venido a vernos sabéis que en la costa de Puerto del Carmen tenemos un paso entre Fuerteventura y Lanzarote ese paso es el paso más grande de cetáceos o era el paso más grande de cetáceos en Europa pues resulta que después del confinamiento vamos el otro día nos pasaron delfines casi por las escaleras de Playa Chica estaba el barco delante allí y porque hemos vuelto a ver un montón un montón de cetáceos de delfines de animales en general bueno yo estuve con una Virostris este mes de septiembre dos semanas después estuve con dos grandes peces luna que no es el Mola Mola pero es el gigante este de tres meses eso no se ha visto nunca ¿por qué se está viendo ahora? pues porque no tenemos la cantidad de barcos la cantidad de motos acuáticas y la cantidad de embarcaciones en general que están todo el día haciendo ruido y eso es una una contaminación acústica horrorosa realmente nosotros lo que hemos vivido y Luis lo puede decir que lo que estamos viendo este año realmente no lo hemos visto en otros años porque no hay motos acuáticas porque no hay 50.000 embarcaciones porque no es normal que te tires al agua y que a dos metros estén los delfines y esto no tiene otra explicación más que es que no no hay ruido eso a nivel de a nivel de de este tema es nosotros los dos meses y pico tres meses que estuvimos confinados en el momento en que pudimos salir y fuimos a bucear Playa Chica era un auténtico espectáculo en cuanto a en cuanto a vida estuvimos 15 días 15-20 días un mes hasta que empezaron a entrar las motos de agua hasta que empezaron a entrar otra vez todas las embarcaciones digamos que se mueven habitualmente por allí y tal que fue un mes pero espectacular absolutamente espectacular en cuanto a vida marina pero acuérdate que en verano paró porque entraron todas esas pero en noviembre cuando volvieron las restricciones se volvieron a parar todas esas embarcaciones y hemos visto vida otra vez a borbotones y dices claro es que la vida ahora no hay sonido no hay esa contaminación acústica y se está acercando a costa un montón un montón estos días que estamos saliendo y que no no hay motos de agua porque están cerradas ese tipo de ese tipo de actividades están cerradas estamos otra vez viendo un montón de de vida o sea a enjelotes porque bueno es época pero a nivel sobre todo de pelágicos mucho atún muchos medregales una cantidad de sardina espectacular y de hecho ayer o antes de ayer en ahí el chico que hace apnea salieron a con su barca a dar una vuelta y tal es verdad de una familia de veintitantos delfines que parece ser que están entre punta borde y papagayo o sea entre la zona del un poquito más para abajo donde está la piscifactoría y se ve que se los están viendo los están viendo de forma bastante bastante habitual o sea que eso es señal de que había demasiado ruido sí sí eso está es verdad que he visto el vídeo bueno vamos con las siguientes contaminaciones la contaminación química evidentemente la contaminación química todos de vez en cuando espera Juanjo ¿quieres un café? no ¿por qué? ¿por qué? contaminación química perdona el tema de las farmacéuticas y aquí Juanjo también nos puede aportar cada vez más los peces tienen una bioacumulación de de antibióticos de esteroides de anticonceptivos que dices ¿cómo está llegando eso a los peces? por Dios ¿quién le está dando la píldora del día después a los peces? evidentemente hay una una contaminación podríamos decir química pero es farmacéutica porque evidentemente estamos y voy a decir estamos estamos lanzando toda la mierda de todas las fábricas de todas las plantas a los ríos a los lagos a los mares y es las aguas residuales los fertilizantes yo que soy mujer de pueblo y que mi pueblo está lleno de granjas de vez en cuando ves que las granjas hacen una uy que se me ha escapado y tiran toda esa mierda química hacia los ríos que al final está yendo y aunque no llegue a los ríos se filtra y al final acaba en el mar y todo eso no se limpian las plantas purificadoras claro a ver hay que entender un poquito cómo funcionan los sistemas de depuración de aguas antes de que lleguen a armar si alguien tiene la oportunidad de pasarse por una planta depuradora de cualquier pueblo te das cuenta que el tratamiento que se le hace al agua antes de que llegue al mar es simplemente un tratamiento de filtración mecánica ponen una reja todo lo que sean plásticos papeles y mierda lo retiran pero todo lo que hay disuelto en el agua va directamente al mar que va en ese agua pues todos los medicamentos que nosotros tomamos los eliminamos por la orina entonces directamente de nuestro cuerpo van al váter desde el váter a planta depuradora allí no les hacen nada y va directamente al mar consecuencias que está teniendo esto pues esa biocumulación que está hablando Nuria está dando caso que por ejemplo y estos son estudios reales que hay hecho los mejillones de la zona de Galicia la zona de Bilbao y demás se están perdiendo los ciclos reproductivos igual que los mejillones muchos otros organismos se están se están descoordinando los ciclos reproductivos de muchas especies y puede ser que terminen desapareciendo por culpa de estos excesos de anticonceptivos que se están que están llegando al agua y se están metiendo en la cadena trófica y bueno y eso sin hablar ya de los metales pesados que eso ya es un tema que se ha tocado muchas veces siguiente página parece es posible que en unos años no podamos no podamos ya consumir peces como el pez espada o el atún rojo por la cantidad de metales pesados que están que están acumulando en sus tejidos ahora vamos a hablar de eso Esteban nos hace una aportación que dice lo mismo que estás diciendo tú que evidentemente Esteban es es un médico ¿vale? que yo creo que tú lo conoces a Esteban que fliparías de la cantidad de concentraciones de cocaína que pasan por las depuradoras de Barcelona justamente las que se los cuerpos bueno pues quien toma cocaína pues la mea y y a la hora de estoy imaginando a los peces ahí a la salida de la del agua en plan toloco ¿no? y con lo mismo del chasis de Mataró exacto la salida del chasis de Mataró cuando llega a la playa del agua ahí a la playa ahí y lo mismo con la penicilina antibióticos que se excretan por la orina esa es la aportación de Esteban bueno lo que decías tú justamente de los de los metales pesados justo venía en la siguiente página que uno de los que más se nombra es por ejemplo con el mercurio los grandes grandes se me ha ido los grandes depredadores son los que más acumulación de mercurio tienen acumulaciones de mercurio realmente devastadoras para la vida humana el otro día comentaba en la clase no sé si conocéis Taiji es una zona de Japón donde se vamos es de donde se sacan todos los delfines que después van a ir a los delfinarios pues allí se hacen grandes bancos enteros familias enteras de los delfines no son bancos como se llaman los delfines las familias de delfines manadas las manadas eso pues manadas enteras de delfines se las llevan para dentro escogen los más bonitos y más perfectos para delfinarios y los otros los matan y venden la carne en los supermercados y es la carne que consumen todos los días los niños en los colegios de Japón y los niveles de mercurio son bueno si os imagináis los pececitos estos de tres ojos de los simpson pues eso es lo que les va a suceder a los pobres japoneses dentro de tres días juanjo hablanos un poquito tú de la bioacumulación en qué peces se puede encontrar más hoy día en nuestras aguas así mientras tú hablas yo le voy dando al jamón de tino a ver ya lo has dicho tú todo lo que sean grandes depredadores tiburones escarangidos peces limón seriolas y demás atunes peces espadas tiburones si nos guste o no España es un gran es uno de los principales países consumidores de tiburones del mundo es lo que hay le echamos la culpa a los japoneses y nosotros estamos detrás básicamente y esta especie sobre todo pez espada si está dando ya problemas de salud pública ya se han visto casos donde un pez espada no es conveniente consumirlo por las personas porque entrarías en una intoxicación y por desgracia estos metales pesados pues una vez que estos animales los retienen en su cuerpo no los pueden eliminar de modo que el problema no es limpiar los peces como tal sino evitar en la medida de lo posible seguir virtiendo metales pesados al agua lo cual es prácticamente imposible ya que nuestros estilos de vida implican el vertido continuo de metales pesados al agua bien sea por las actividades de la minería o porque el máquina de turno ha decidido que la batería de su coche estaba mejor en el fondo del mar pero bueno esto es una puntualización crítica de algunas cosas que he podido ver de esas baterías que llegan a 500 metros de la costa y no sabes cómo ha llegado allí porque no es una batería de barco exactamente bueno pues vamos a seguir con las contaminaciones y aquí tenemos una maravillosa contaminación de petróleo todo lo que tenemos a nuestro alrededor todo lo sacamos del petróleo nos movemos con gasolina con gasoil usamos plásticos por todos lados usamos plásticos por todos lados y ya no te voy a contar todo lo que lleva esto seguimos dependiendo del petróleo por todos lados entonces evidentemente vamos no vamos a ser a ser cínicos y vamos a decir hay ha habido una fuga de petróleo por su culpa no por nuestra culpa que todo lo que usamos lo usamos de plástico y usamos estos carburentes fósiles pero sí que es verdad que las grandes contaminaciones del petróleo es que cuando se tira un pedo un petrolero el destrozo que hace es brutal cuando hay una mirad aquí tenéis una petrolera en medio del mar que uy ha habido una pequeña fuga y la pequeña fuga ha destrozado pues kilómetros y kilómetros y kilómetros ¿cómo podemos poner solución a esto? pues mientras sigamos creando el estilo de vida que llevamos evidentemente no le vamos a poder poner solución esperad que me vino estornudo ahí aquí os voy a poner otra foto de estas que destrozan el alma esto fue la última gran destroza en destrozo en la isla paradisíaca en una isla paradisíaca de Mauricio uno de los grandes últimos paraísos y pues llegó ahí un petrolero y encalló se rompió suelto un par de miles de millones de litros de petróleo y me voy y adiós muy buenas y yo creo que aquí todos todos tenéis y al final lo que más nos toca es lo que tenemos más cerca y yo creo que creo que hace unos cuantos años no recuerdo qué año fue pero creo que todos recordamos el tema del prestige en España que sucedió en Galicia y tocó hasta Francia y por abajo hasta el Algarve casi y todavía estamos estamos ahí sufriendo las consecuencias del prestige ¿alguien se acuerda de qué año fue el prestige? ¿2003? ¿2004? ¿por ahí? yo te diría 2002 2003 seguramente por ahí ¿no? estaba yo segundo o tercero de carrera y los compañeros estamos hablando de subir a Galicia a ayudar y tal pues eso 2003 otra de las grandes contaminaciones el plástico ya lo hemos hablado no creo que tengamos nada que decir el plástico sigue estando en nuestras vidas podemos intentar hacer todo lo que podamos por evitar plástico y evidentemente yo creo que este curso de lo que se trata es de hacer una pequeña concienciación y que pequeñas gotas de agua pequeños gestos no hacen un océano pero pequeño 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 gesto evidentemente nos va a marcar a todos nosotros en Atlantis por ejemplo Luis ¿puedes enseñar la botella que tienes ahí? vale nosotros en Atlantis hicimos pusimos un filtro de agua para que todos nuestros clientes pudieran tener agua filtrada agua buena y a todos los que vienen por Atlantis les damos su botellita para que pueda llenar a lo mejor es una pequeña tontería pero sí que es verdad que con ese cambio hemos hecho lo estuvimos calculando del agua que comprábamos garrafas de 8 litros para darle a la gente tal no sé qué pues nos hemos quitado de encima 120 kilos de plástico al año bueno pues es un poquito y evidentemente este 2020 tampoco ha sido la leche porque no hemos tenido muchos clientes pero el 2021 que seguro que vamos a tener muchísimos más clientes se va se va a notar Esteban nos aporta que fue el 13 de noviembre del 2002 y vertió 77 mil toneladas o sea para el que no lo entienda 77 millones de kilos de 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 petróleo delante de la costa de la muerte en Galicia los famosos hilitos de plastelina del señor Rajoy exactamente bueno pequeñas cosas que podemos hacer yo creo que todos conocéis los cepillos de dientes de bambú yo que sé no usar bolsas de plástico yo por ejemplo personalmente yo no uso champú de plástico yo uso jabón y la gente se ríe de mí pero yo uso el jabón lagarto de toda la vida de mi madre jabón hecho en casa pues ese es el que uso ¿cómo? funciona muy bien y es el que mejor funciona es el que mejor funciona el jabón hecho en casa o el jabón comprado jabón natural y al final si te planteas vamos a plantearnos en mi casa bueno la verdad que Tino mucho champú no usa pero pero si somos dos personas dime dime Luis para el pecho si somos dos personas que al final del año vamos a usar unas 25 30 botellitas de plástico pues nosotros no usamos botellas de plástico te digo usamos pastillas de jabón yo siempre llevo el pelo corto Tino no tiene pelo por lo tanto la misma pastilla que usamos para el cuerpo usamos para la cabeza y de verdad que si en cada casa intentamos sacar 100 kilos menos de de plástico al año pues pues imaginaos ¿no? lo que os decía la gran mancha de plástico del pacífico para los que somos navegantes imaginaos que vais desde Barcelona hasta Cádiz y volver y todo lo que veis es que vuestro velero es como un rompehielos que va separando plástico en la superficie la gran barrera la gran mancha de plástico del pacífico tiene 2000 kilómetros de largo es una auténtica barbaridad aquí os he vuelto a poner las manchas de antes y esta foto no os penséis que la tontería esta viene de antes de ayer esta foto es de los 90 ¿vale? y ya estaba la mancha de plástico si veis yo creo que Luis puede reconocer hasta el modelo de Cressy que lleva el señor puesto que tú tú en los 90 ya estabas buceando tonto y bueno aquí tenéis unas cuantas manchas de plástico pero eso es realmente realmente horroroso una cosita a mí me gustaría puntualizar en cuanto al plástico aparte de todo lo que os veis y todo lo espectacular de las imágenes con las bolsas de plástico y todo eso hay que tener también mucho muy en cuenta el tema de los microplásticos que son las pequeñas partículas que se suelen que se suelen usar en muchos productos cosméticos y en muchos tipos de producto químico de limpieza y que se va por el desagüe y va a parar al mar los nardels se llama eso dime nardels se llama eso son microplásticos redonditos semiféricos que terminan entrando también en las cadenas trópicas la típica la típica crema que nos ponemos las mujeres una pasta de dientes que como emoliente usa esas pequeñas partículas de plástico y todo este tipo de cosas y que eso al final no se ve pero queda acumulada la cadena trópica y bueno pues se han si Juanjo me podrá corregir creo que han salido algunos estudios de que los peces estén empezando a acumularlos ya a nivel a nivel de fisiológico vamos no te voy a poner un caso todavía más grave esos nardels esos microplásticos destruyen directamente los corales está en el campo donde me muevo y demás tenemos ya muchos estudios vistos y todo eso donde estos microplásticos se cubren de unos film de algas de los platos que cubre estos nardels y resulta que los corales prefieren capturar esos trozos de plástico a sus presas habituales el resultado es que los corales pues se llenan de esos plásticos y terminan muriendo de inanición que los corales tengan soxantela que les aporta parte de su nutrición no dejan de ser animales cazadores que necesitan capturar sus presas vivas para alimentarse Esteban nos preguntaba qué profundidad tiene la mancha el plástico flota y suele ser de un metro bueno una acumulación de un metro porque hay plástico que sube encima otro pero no son acumulaciones de 4 o 5 metros pero como decía Luis y Juanjo el gran problema que tenemos que también es que ese plástico esa gran mancha que tenemos a un metro de superficie y de 2.000 kilómetros de largo solamente en el Pacífico eso se va descomponiendo y va haciendo cachitos de plástico si tú te vas a cualquier playa del mundo coges un ¿cómo se llama eso de cribar la arena? ¿Lluís? Un pedazo exacto un pedazo una criba una criba y empiezas a cribar la arena por cualquier trozo de playa te quedas con miles de trocitos de 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 plástico Monche nos dice una cernidera joder cernidera es que los canarios fue así los canarios bueno igual es un nombre de arquitecto igual no es para todos los canarios esto pero bueno el tema del plástico Nuria te voy a apuntar un detallito que me di cuenta hace poco como Youtube es un gran sitio donde puedes encontrar muchas cosas estoy enganchado a un canal que es un canal de exploraciones submarinas de alta profundidad van con los robes y todas esas cosas y no es raro que en estas imágenes que estas personas cuerdas en internet encuentres pues bolsas de plástico cuerdas de plástico y demás a 1500 metros de profundidad 2000 metros de profundidad que majo ¿no? sí o sea no bajan muchísimo pero es que estamos hablando de plástico latas latas también metálicas y demás a unas profundidades brutales ya te digo eso se ven en las mismas imágenes que estas personas suben de sus exploraciones con los con los robes de alta profundidad que utilizan pues imagínate el tema del plástico madre mía a mí es que me pongo enferma con el tema del plástico bueno y ahora vamos a la contaminación dentro de la contaminación biológica estaba también el tema de las especies invasoras que algunos nos hacen nos puede hacer mucha gracia pero realmente estamos destrozando los ecosistemas la introducción de una especie invasora dentro de un ecosistema normalmente lo que sucede es que esa especie invasora no tiene ningún tipo de enemigo de cazador y puede proliferar a sus anchas rompiendo todo el equilibrio de ese ecosistema evidentemente vamos a hablar de unas cuantas seguro que Juanjo conoce muchas pero una de las uno de los grandes problemas que suceden son los barcos portadores de de contenedores los portacontenedores o los grandes barcos en general los grandes barcos para equilibrar sus calados tienen que llenar sus depósitos de lastre que se llama y lo llenan los barcos nuevos ya empiezan a tener filtros pero todo y que tienen filtros evidentemente pasan huevitos pasan bacterias pasan microplactón pasa no sé qué y se va liando parda una de esas grandes liadas que crearon y que han creado alrededor de todo el mundo es este maravilloso pez que tenéis aquí el pez león el pez león es una plaga que se ha instaurado en todos los mares tropicales y empieza a subir hacia los no tan tropicales si tú vas uno de los grandes inicios de esta plaga sucedió cuando el huracán Catrina rompió una en la bahía de San Francisco bueno por la zona del Caribe rompió una zona donde se cultivaban estos maravillosos peces preciosos que quedan súper bonitos en los acuarios ¿verdad Juanjo? que quedan bonitos en los acuarios actualmente está prohibido su importación en España al menos la especie de Terois bolitas se importan otras especies de Terois pero la la que está causando todos estos problemas que es la Terois bolitas del índico esa está prohibida su importación claro otro de los grandes problemas que se veis en una tienda uno si lo podemos denunciar otro de los grandes problemas es lo típico de que me compro un pececito que queda muy bien en el acuario y que cuando se me hace grande voy y lo tiro al río o lo tiro al mar lo tiro al río como sea agua dulce vale pero lo tiro al mar y ya veremos lo mismo ha pasado pues con cocodrilos con serpientes con ratas con mejillones y con de todo y se lían muy grandes cualquier animal que introduzcamos en un ecosistema que no es el suyo se la puede liar en el caribe en estos momentos en México en la zona mexicana del caribe de la zona caribeña de México perdón se están en todos los centros de buceo cuando salen a bucear salen con utensilios para pescar pez león o sea imaginaos que yo os llevo a bucear a Lanzarote y voy cogiendo viejas pues ellos van cogiendo pez león y cuando salen del agua todos han aprendido a pelar esas espinas y la verdad que está rico está muy rico el pez león todos los centros de buceo pescan pez león y lo hacen a la brasa para comer incluso madre mía incluso se les está enseñando a los tiburones a cómo comer el pez león se les pone de una manera para que vayan en la zona de donde es en la zona de avistamiento de toros donde está allí en Cozumeles en la isla de Cozumel o por ahí se les está enseñando a los tiburones literalmente se les enseña a los tiburones a comer pez león porque nunca lo han comido porque realmente es un problema ¿vale? Bueno Nuria que tampoco hay que irse muy lejos en España tenemos muchos problemas con especies introducidas no solo animales sino también vegetales por ejemplo en el estrecho de Gibraltar tenemos ahora mismo el caso de la alga asiática es una alga que parece que es como muy bonita pero para que se haga la gente una idea literalmente ha reventado y destruido casi todas las flotas pesqueras que tenemos en toda la zona del estrecho los pescadores de Barbate por ejemplo tú vas por el puerto y ves que vienen con los barcos hasta arriba pero rebosando alga asiática por todos lados y con a lo mejor dos o tres pescaditos que han podido pillar y el resto son pues un enmarañado de las algas con las redes con las artes y literalmente está destrozando toda la economía pesquera de todo el campo del estrecho y eso es un problema que no se puede solucionar pues eso y por último el tema de este tema 5 de la acidificación de los océanos y es que voy a poneros esta explicación es muy rápida ¿vale? pero tampoco quiero que sea científica el otro día hablaba de los productores primarios y hablaba de los que hacen la fotosíntesis de las plantas que hacen la fotosíntesis también fuera del agua para que sepáis que con la fotosíntesis lo que hacemos es que con cada 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua más energía solar se produce la fotosíntesis sea en plantas terrestres las algas el kelp los productores primarios quien sea y producen glucosa que es alimento para ellos y producen oxígeno ¿vale? entonces evidentemente el dióxido de carbono es súper necesario para poder para que todas esas plantas y esos productores primarios crean su propio alimento y además nos crean el oxígeno ¿pero qué está sucediendo? pues que con el calentamiento global con todo ese CO2 que estamos creando los niveles de CO2 industriales son brutales y realmente no le damos no dan abasto los pobres productores primarios las plantas todos los que hacen la fotosíntesis no dan abasto a limpiar todo ese CO2 y lo que sucede es que ese CO2 demasiado CO2 al final está cayendo al agua se está disolviendo en el agua y está acidificando el agua el agua se está convirtiendo en ácida el pH que necesita el agua para que la vida funcione está cambiando está bajando ese pH además lo que está sucediendo es que no le permite a todos los que tienen que construir sus no me sale en castellano las closcas Lluís ayudan los caparazones evidentemente no lo pueden construir con la fuerza con lo que estaban haciendo antes de hecho ahora Juanjo seguro que nos puede ayudar pero hay un montón de moluscos que tienen sus caparazones más blandos se ven blandos son blanditos además ese cambio climático está creando un aumento de la temperatura del agua y se está creando el gran blanqueamiento de los corales la gran barrera de coral ayer hablábamos con Esteban antes de ayer que estuvo allí pues evidentemente siempre hay trozos que les afecta una tormenta un huracán un maremoto lo que tú quieras pero es que realmente es una brutalidad aquí tenéis fotos del mismo sitio pocos años después pocos años después yo en siete años en el mar rojo las inmersiones y creo que también hablábamos con Esteban otro día la misma inmersión dos años después es que tiene la mitad de corales y tiene la misma inmersión estamos hablando el otro día hablamos Esteban de Shahab Claudio tú y yo y la misma inmersión es que ha desaparecido ha desaparecido la mitad no es que haya desaparecido lo ves en el suelo blanco que se ha descalcificado y se ha muerto y bueno y aquí una foto para que os toque un poquito el corazón de lo que también está sucediendo con ese calentamiento que el oso polar dijimos ayer que está desde el año 68 en las listas de peligro de extinción pero antes era por la caza para su piel para hacer abrigos ya no se caza para hacer abrigos es que no pueden sobrevivir es que no hay hielo para pasar de un trozo a otro es que no pueden cazar entonces es que es una auténtica locura lo que está sucediendo con esta acidificación bueno chicos aparte de Juanjo que no se calla ¿alguien quiere comentar algo? Esteban a mí me gustaría preguntarle me gustaría preguntarle a Juanjo ¿cuál es el promedio de cuál es la tasa de crecimiento por medio de un coral? pues obviamente depende del coral y de las condiciones en medio natural un par de centímetros al año en cautividad por ejemplo hemos conseguido 20 centímetros al año pero son condiciones naturales un par de centímetros como promedio eso es para que con la acidificación de los océanos pues esta tasa de crecimiento puede llegar prácticamente a desaparecer porque no el coral no es capaz de de carbonatar bien ¿no? de precipitar bien en sus esqueletos era un poco era un poco la cuestión que si veis un coral de 20 centímetros que sepáis que eso pues son 10 años 10, 12, 13 años de crecimiento por ejemplo curiosamente ¿no? el coral naranja de allí de Plea Chica que le estuve le estoy haciendo seguimiento cada vez que voy por allí le hago fotos y comparo te puedo decir que creo que no llega ni al medio centímetro desde 2011 que empezó a ser yo lo digo yo lo digo porque por ejemplo yo sé que en la zona donde yo estaba en el Mediterráneo allí la tasa de crecimiento de la gorgonia desde el coral blando gorgonia roja gorgonia amarilla es de un centímetro más o menos anual claro si tú eres una rama de gorgonia de medio metro pues imagínate los años que lleva eso de crecimiento después te vas a los alucinarios los corales blandos manos de muertos y demás y eso en un par de años se te ponen enormes pero claro esto es de otra clase de coral sí pero estamos hablando más del coral duro ¿no? del que se el que sufre el blanqueamiento blanqueamiento sufren todos pero si es verdad que el coral duro le cuesta más la adaptación y la recuperación cuando sufre un problema de blanqueamiento de que venga alguien y lo parta o cualquier bueno pues nada chicos vamos a el tema 6 he dejado de compartir pantalla un segundito y vamos al tema 6 que lo tenemos aquí que es un poco un poco de las buenas noticias que podemos tener si tenemos alguna buena noticia aquí en este tema vamos a hablar de de cositas que podemos hacer nosotros ¿no? evidentemente que hemos entendido creo que todos somos buceadores y creo que todos nos lo habíamos planteado porque es importante conservar los océanos pero a lo mejor nos hemos dado cuenta o teníamos los problemas delante y ahora nos los han dado así directamente ¿no? porque realmente es complicado y luego vamos a ver qué es lo que podemos ir haciendo una de las cosas Juanjo estate quietito que está todo el mundo mirándote a ti pasando de la de la explicación una de las cosas importantes que se pueden ir haciendo son las áreas marinas protegidas evidentemente en estos momentos menos del 3% del mundo del océano está en una área protegida pero las áreas protegidas las reservas marinas lo que lo que implican es que ¿ves? la estás liando qué chulo el jaco de Juanjo charly está dependiente de la explicación no del loro de Juanjo por favor ya está guardado que no se está quieto chicos lo que supone una reserva marina una área marina protegida es que ahora lo que sucede una área la vamos a proteger vamos a quitar toda actividad económica de ella y vamos a restringir la pesca entonces una área protegida por ejemplo una reserva marina lo que hace es que tiene para que os hagáis una idea la reserva marina de la graciosa según BOE no vamos a entrar en cuánta gente va a bucear según BOE pueden reservar pueden bucear un máximo de 12 personas día ¿vale? no o sea 12 personas no pueden bucear más además la pesca tiene que ser hay unos cupos hay unos barcos que tienen permiso otros no hay unas artes de pesca que están permitidas y otras no por ejemplo en la reserva marina de el hierro del mar de las calmas que es el que más conocemos a lo mejor también pues pensad que cuando vas a bucear cada zona cada inmersión solo puede tener 10 buceadores en cada inmersión esos buceadores tienen que estar localizados con su nombre y su DNI los pescadores están vigilados por los vigilantes de la reserva y esto que sucede ¿qué hace? pues hace que esas especies se puedan ir procreando y además puedan ir exportando porque claro llega un momento en que ya no caben lo que se va a decir algo ya no caben más vicudas en la zona de la reserva marina del mar de las calmas y van a empezar a coger la maleta y a emigrar hacia otras zonas entonces están haciendo una exportación súper buena dentro de España solo tenemos estas reservas marinas este es un mapa del 2021 del gobierno de España ministerio del interior ¿vale? el parque del estrecho ese es parque natural terrestre marino también pues será será que en Bue será más terrestre que marino no, no hay marítimo terrestre pues no está en el mapa del 2021 no está ¿qué está? ¿aquí en el estrecho? ¿aquí en todo el estrecho? va desde Punta Camarinal hasta aproximadamente la entrada de la bahía de la Algeciras vale pues ahí tenemos otra reserva que no sale en el mapa bueno aquí tenéis unas cuantas reservas evidentemente casi todos conocéis Islas Columbretas Alborán Tabarca también Cabo Tiñoso Cabo de Gata Cabo de Palo estas son bastante famosas y en la yo de Canarias por ejemplo la reserva de La Palma no sabía sí que sabía de la graciosa y de la restinga el tema de las reservas marinas pues por ejemplo a mí cuando cuando me dijeron que querían hacer una reserva marina en Puerto del Carmen Lanzarote pues un poco me echa a temblar porque realmente se restringen las actividades económicas pero claro a nivel protección del océano y y que vuelva toda la vida a resurgir pues pues es importante ¿vale? esta exportación que os decía se llama Spill Over ¿cómo se llama Juanjo? Spill Over Spill Over vale nada que Juanjo tiene un acento ahí muy muy andaluz evidentemente una reserva marina bien gestionada y bien controlada va de puta madre más buenas noticias es que dentro de las nuevas tecnologías los barcos pesqueros están están incluyendo una tecnología en las redes que hace que si yo voy a pescar un pez pequeño vamos a decirle tipo chardina la verdad que no sé cómo funciona la tecnología igual Juanjo si sabe cómo funciona deja salir las grandes los grandes animales los delfines las tortugas los tiburones realmente no sé cómo funciona pero sí que es verdad que se puede eliminar muchísimo reducir muchísimo el descarte los animales los animales muertos de descarte digamos que la boca de las redes confluyen en una especie de tamiz con una compuerta superior cuando entra una tortuga o una ballena o lo que sea pega con el tamiz y sale por esa compuerta superior de las redes vale los chicos atraviesan el tamiz porque bueno claro pues mira fantástico la verdad que es una buena aportación cosas positivas es que cada vez más se está intentando con las nuevas tecnologías sacar energías del océano que evidentemente estamos empeñados en seguir con las energías fósiles cuando pues entre las mareas las olas el viento las corrientes y todo lo demás podríamos sacar un montón de energía pero que evidentemente cada vez más cada vez más se está tirando hacia las energías renovables o energías verdes y algo aquí donde Juanjo te voy a dar tres minutos Juanjo no más para que tengas cortado cada vez se está haciendo más restauración de hábitats más cultivo por ejemplo de corales que de hecho Juanjo es experto en este tema en el cultivo de corales de hecho en Indonesia es lo que hiciste fuiste a hacer para explicarles cómo hacer bueno explicarles y a montar literalmente un sistema como el que se está viendo en las fotos algo parecido lo que hicimos fue montar una granja de corales visitar otras para ver cómo estaban llevando para adelante el proyecto de estas personas pero bueno nosotros teníamos nuestras técnicas y ahora mismo lo que hemos dejado allí es literalmente una granja de corales enorme de pequeños esquejitos que los estamos engordando a la espera de que abran las fronteras y se pueda viajar y volver otra vez a aquella zona de Indonesia para ir recolectando esos pequeños fragmentos de coral que pusimos en su momento y replantar el arrecife pues que a día de hoy se ha perdido en aquella zona bueno más cosas importantes porque se nos está alargando tenemos unas listas de la lista roja quizás una de las más importantes de animales en extinción que la verdad que os invito a todos a que empecéis a mirar igual poco podemos hacer pero nos podemos podemos enterar podemos aprender podemos concienciar de todo lo que está sucediendo os voy a poner unos cuantos números dentro de esta lista el pobre oso polar está en la lista roja desde el año 63 pobrecito mío y ahí sigue no avanza y evidentemente una especie en peligro es una especie que está en peligro de extinción que tiene un peligro temprano y dentro de ese peligro hay diferentes niveles que no vamos a entrar evidentemente mira lo que pone SSI Juanjo yo no he sido pone mantarraya gigante lo pone SSI no he sido yo estas traducciones literales espera voy a quitarlo porque porque nos duele nos duele mucho vale os voy a dar unos cuantos números de esta lista roja vale 35.765 especies marinas están en peligro de extinción de las cuales un 33% son corales este año 2020 el que ha pasado se han extinguido 31 especies marinas perdonad que se ha perdido ahí se han perdido 31 especies marinas los números no es para que os acordéis pero es para que os impactéis 316 condrictios que son tiburones rayas mantas están en peligro de extinción y 154 clases de tiburones sin rayas se encuentran realmente en alarma máxima de los más de los más de los que están más en peligro hay cuatro tipos de martillos cuatro tipos de escuatinas que son los ángeles y la gran mantavirostris vale para que sepáis el angelote es nuestra escuatina escuatina nuestro angelote está en gravísimo peligro de extinción en los últimos 3-4 años hemos visto un repunte una recuperación pero realmente acuérdate Juanjo en el año 2011-2012 cuando estábamos nosotros buscando angelotes era casi imposible verlos era súper difícil tenías que bajar a profundidades era complicadísimo en los últimos años sí se han recuperado bastante dejadme que acabo un segundito de cuatro cositas más y ya abrimos micros para para que todo el mundo pueda hablar aquí tenéis la gran mantavirostris esta foto en concreto es de Maldivas es de Eric de Vicente nosotros yo llevo os digo llevo 12 años en Lanzarote y mantavirostris espera la otra la otra se llama la taparacan tapacarana tapacarana ¿Lluís? creo que es la tarapacana tarapacana eso nunca que es la pequeñita de unos dos metros tal no sé qué en Lanzarote en 12 años una vez he visto mantavirostris y ha sido este verano estamos hablando de unos 5 metros de punta a punta ¿vale? está en grave peligro por eso hay tantísima gente que se va a hacer esos viajes de Maldivas por ejemplo que es un lugar donde se ven tantísimo a ver las virostris muy bien y por último ¿tú qué propones?